Justo ahorita durante la plática de Ana Betti, así actualizamos un poquito la página web y agregamos esta sección de procesamiento de datos. Y eso lo agregamos porque hubo varias preguntas sobre cómo se generan los archivos que estamos leyendo con R. Entonces, el chiste del curso no es tanto aprender los detalles de estos pipelines, sino más bien aprender la parte de cómo analizarlos después con R. Y eso es porque CellRanger y otros pipelines para procesar los datos de single cell, ya están bastante establecidos para situaciones comunes. Hubo una pregunta en el chat en la anterior sesión sobre si se puede hacer contra la psicotómica de Novo. Esa es la verdad, no me hacía la respuesta, pero si tienes un genoma de referencia, sí puedes usar CellRanger. Ahora, ¿qué es CellRanger? ¿CellRanger es uno de tus pipelines o una serie de código que Tenex Genomics, que es una de las compañías, provee a sus usuarios y principalmente es para sus usuarios que generan datos de single cell usando la tecnología de Chromium? Entonces, abro esta ventanita, esta liga de CellRanger. No me acuerdo quién fue, pero alguien en el chat en la sesión anterior puso esta liga, que esa es la descripción de qué CellRanger, ¿no? Este, de parte de Tenex Genomics. Y vamos a ver que tiene varios diferentes pasos, ¿no? Uno de ellos es este, el MKFastQ, que eso sí tienes unos archivos FastQ que vienen, este, lo que se llama Multiplex, que es donde en una misma carril de secuenciación, secuencias te muestras de varias células, ¿no? O cosas así. Generalmente es algo que hay que correr. Y después de eso vamos a correr CellRangerCount, que es el paso que te va a hacer el alineamiento, filtrado y básicamente nos va a quedar las matrices que después vamos a leer con R. Entonces, aquí viene un diagramita de qué es lo que involucra todo este proceso, ¿no? No sé por qué se ve cortado. No me gusta cómo se ve así. A ver, voy a ir a la página del curso. Ahora quito la imagen también. Este, o sea, el proceso aquí es que tienes tu muestra de tu, ¿no? De tu donador. Lo, vas a usar el chip de Coromium para generar todos estos, este, pocitos que se llaman en inglés gem. Este, de ahí de esos pocitos vamos a hacer todo el protocolo de secuenciación. Voy a ponerle más un pack, se vea mejor. Este, vamos a hacer, vamos a preparar la librería para luego hacer el proceso de secuenciación. Este proceso de secuenciación generalmente va a ser con máquinas de ilumina. Y después de eso, vamos a necesitar usar el, este, CellRanger con el programa de MKFastQ para, este, procesar los archivos crudos, digamos, que vienen del alineador y generar unos archivos FastQ que después vamos a poder, este, procesar con CellRangerCount. Y eso nos va a generar las matrices y todo lo que necesitamos para empezar a hacer nuestro análisis con R. Entonces, CellRangerCount es el que vamos a usar y nos va a generar los datos que vamos a poder leer con R usando la función de VTNXCounts, como les mostró Elisa, ¿no? Hace rato. Pero hay muchas tecnologías de secuenciación de single cell. Otras, este, no, tal vez son de compañías más chicas que TNX Genomics, donde tal vez no, no proveen herramientas ya, este, súper pulidas para sus usuarios, ¿no? Entonces, hay un grupo, justamente Peter Hickey, que es de los que hizo estas diapositivas, es, colabora con este grupo en Australia, que son los autores de E-C-Pipe. E-C-Pipe es un paquete de Byconductor que hicieron para procesar, este, datos crudos de varias tecnologías de single cell RNA-C. Y para eso usan otro paquete que se llama R-Subread, que también es del mismo grupo en Australia, o bueno, de la misma familia de grupos en Australia, que fue un, es un paquete que tiene su propio alineador que se llama Subread. R-Subread es la interfase para ese paquete, este, para esa herramienta. En cambio, por ejemplo, CellRangerCount usa Star, por ejemplo, ¿no? Hay otra versión que usa Calisto en vez de Star, ¿no? Pero bueno, son diferentes programas para hacer el proceso de alineamiento. Y lo que tiene padre, digamos, es E-C-Pipe, es que puede, lo puedes usar con datos de CellSeq, MarsSeq, Chromium, igual que los que puedes usar con CellRanger, DropSeq y SmartSeq, ¿no? Entonces, aquí viene una imagencita del diagrama de qué es lo que hace E-C-Pipe, y va a hacer un montón de pasos así de reformatear los archivos de FastQ, hacer el alineamiento con R-Subread, va a pegar los exones, hacer todo este rollo de D-Multiplexing, que es lo que hace CellRangerMKFastQ, montar los genes, y te va a crear una matriz de tus cuentos de genes. A lo largo de todo este proceso va a obtener información de cómo va, si estás alineando bien, si es que la mayoría de tus lecturas alinean o no, qué número de lecturas alinean a intrones, exones, etc. Entonces, eso va a darte una matriz de métricas de calidad de tus datos. Y todo eso luego lo puedes meter a un objeto de Single Cell Experiment, que es lo que vimos con Elisa, ¿no? De cómo leer datos de E-C-Pipe para crear tu objeto de Single Cell Experiment, y después de eso ya podemos hacer análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, E-C-Pipe, aquí en su diagramita, nada más ponen aquí una cajita sencilla para ejemplificar que hay un montón de diferentes análisis que puedes hacer. Y nosotros tenemos aquí cae un montón de material para el resto del taller, que es solo sobre esta parte, ¿no? De análisis. Entonces, esa es la idea de estas tecnologías, pero bueno, hay más. No solo son esas las tecnologías que hay para Single Cell Rensing, sino es que hay más. Entonces, puede que necesites usar otras herramientas en algún momento, ¿no? Pero las más comunes, la más popular yo diría que es la de Tenex Genomics de Chromium. Entonces, si ese es el caso de los datos que tienes, vas a usar Cell Ranger para procesarlos. Pero hay una nueva versión con Calisto y así, pero generalmente vas a usar Cell Ranger, y después vas a usar Droplet útiles para leer los datos. Luego, en el chat, preguntaron si es que actualizamos la página web desde ayer. Y sí, sí la actualizamos un montón de veces. Si quieren ver los detalles, aquí pueden, en esta liga que les voy a compartir, pueden ver el número de veces que hemos actualizado la página web. E incluso, o sea, tenemos actualizaciones automáticas en el canal de Slack para que vean cada vez que hacemos alguna actualización, ¿no? Y, o sea, nosotros hacemos un cambio. Por ejemplo, ahorita, digamos, yo decidí reordenar donde venía lo de Cell Ranger y lo de C-Pipe. Promoví al mero inicio de esta sesión. Porque, digamos, la próxima vez que enseñemos eso, creo que va a ser útil mostrar lo de Cell Ranger y C-Pipe antes de la parte que explicaron hoy Elisa y Citlali. Y después de eso, se activa una máquina virtual en GitHub Actions. Aquí podemos ver las máquinas virtuales que se activaron una vez que hice yo el cambio. Ahorita está corriendo en Ubuntu y en Windows. Y la versión de Ubuntu ya terminó de correr. Cuando ya se termina de correr, se actualiza la página web. Le doy refresh. Y vemos que ahora ya lo que era procesamiento de datos que era la sección 4.5, ahora es la 4.1, porque ya lo moví hasta arriba. Entonces, estamos actualizando todo este material del taller, ¿no? Y algo que agregué hoy es, dentro de la sección de materiales, agregué aquí unas instrucciones, si es que quieren descargar todo el material del curso, ¿no? Ya teníamos las instrucciones de esto de Use This Discourse, pero esas son para descargar los datos de una forma no dinámica. Si no, los descargas una vez. Y cada vez que nosotros actualicemos, tienes que volver a correr esto. Y va a ser un poquito latoso. En cambio, algo que podemos hacer es crear un proyecto de Art Studio que esté ligado a los materiales fuente de este curso. De tal forma que cada vez que nosotros hacemos una actualización, ustedes puedan descargar los archivos más nuevos haciendo un GitPool. Entonces, aquí les puse unas imágenes de cómo pueden hacer eso. Y se los voy a demostrar ahorita. Entonces, si van a su Art Studio, hasta arriba a la izquierda vayan a File. Luego, escojan la segunda opción, que es la de New Project. Y les va a salir esta ventanita, donde van a tener tres diferentes opciones de cómo quieren crear su nuevo proyecto. Escojan la tercera opción, que es la de Versión de Control. Y luego aquí van a salir dos opciones. Una que es Git, otra que es Subversion. Subversion es otro sistema más antiguo de control de versiones. Git es la más común hoy en día. Vamos a seleccionar Git. Y de ahí vemos que nos va a preguntar cuál es la liga al repositorio de lo que queremos descargar. Entonces, aquí les puse esa liga, que es lo que necesitan especificar. Lo voy a copiar. Me regreso a mi ventanita de Art Studio. La voy a pegar. No sé por qué no se actualizó. Ah, ya se actualizó automáticamente el nombre del directorio. Y escojan aquí. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, estamos viendo con Silvia Vásquez, que puede ser problemático si es que descargas un proyecto de Art Studio dentro de otro proyecto. Entonces, aquí escojan una ubicación donde no tengan proyectos. Yo en mi casa, por ejemplo, lo voy a guardar en mi desktop. Y le voy a dar clic aquí al cuadrito que dice abrir en una nueva sesión. Después de eso, le doy clic en crear project. Dale. Y vemos que está descargando el material del curso. Y me va a abrir una nueva ventana de Art Studio donde justamente tengo todos los archivos del curso. Ahora voy a hacerle zoom aquí para que veamos los archivos del curso. Por ejemplo, si queremos repasar así comandos de lo que fue de postcards, aquí viene el archivo .r que tiene de forma automática que tiene todo el código que digamos que fue de la sesión de postcards. Ahí tal vez no es como... Postcards no va a ser el ejemplo más útil porque mucho de ese código no lo evaluamos. Mejor voy a abrir el de estructura de datos que fue el de hace rato. Entonces, aquí vienen todos los comandos que estuvieron corriendo con Elisa y Citlaly hace rato. Entonces, en vez de que se pongan aquí a editar y hacer sus notas, si hacen eso van a romper la integración con Gitch y ya no van a poder descargar fácilmente las nuevas versiones. Entonces, en vez de eso, les recomiendo que copien aquí el código que les interesa. Por ejemplo, ahorita voy a abrir el de control de calidad. que es de la sección que les voy a explicar, que es el 05 control de calidad. Voy a seleccionar todo el código, lo copio y voy a abrir mi proyecto de notas. y aquí voy a seleccionar y aquí voy a seleccionar y aquí voy a pegar y aquí voy a pegar todo el código de tal forma que ahora sí aquí ya ustedes pueden hacer todas las notas que quieran, ¿no? porque ya no está ligado al material fuente del curso esto les va a permitir que descarguen versiones nuevas del curso conforme las vayamos haciendo nosotros y eso lo van a poder hacer a través de Git, aquí arriba a la derecha donde una vez que hagamos un cambio que lo van a ver en Slack, por ejemplo pueden usar este botoncito azul que es el BitPool para descargar los activos, ahorita no ha habido actualizaciones, pero nada más para demostrarlo voy a hacer aquí una pequeñita actualización en el material original vi que me faltaba un punto aquí digamos en ese momento yo actualicé el material fuente del curso y ustedes en su computadora lo pueden ver en Slack voy a mover mis ventanas para abrir el Slack en Slack aquí vemos en el canal de Single Cell RNS que hubo aquí una nueva actualización que dice aquí demostrar cambios en el material del curso eso les avisa a ustedes que hay material nuevo y nosotros en nuestra copia aquí en el material fuente podemos descargarlo simplemente con este botoncito de GitPool voy a hacer eso vamos a ver que justamente aquí descargó estos cambios ya tenemos el material fuente actualizado muy bien eso les va a ser útil porque ahora vamos a estar escribiendo mucho más código de R y en vez de que anden copiando y pegando código de la página web va a ser más fácil que copien todo este archivo a su propio a su propio archivo de notas digamos si no quieren hacer nada de esto otra opción es que simplemente en la página web en la página de GitHub entren aquí y manualmente copien y peguen este el contenido por ejemplo si querían el contenido de control de calidad aquí puedo abrir este archivito de 05 control de calidad este y manualmente ahora sí que seleccionar todas las líneas de código y copiarlo a mis notas cualquiera de las dos funciona esto es para que vean que tienen acceso a todo el código voy a copiarles este comando que dice aquí esto lo hice en el proyecto de notas estoy haciendo mi mensaje bastante detallado esto de notas es por si este es de mi proyecto de notas que que les compartí ayer aquí vemos mis notitas públicas donde ahora dentro del directorio de R ya tengo mi archivo este 05 control de calidad entonces luego si este fuera un curso así que los estuvieras calificando y todo yo sí pediría que hagan esto para que yo pueda ver este las notas que van haciendo conforme vamos avanzando el curso este muy bien ok entonces ahorita voy a cerrar mis notas el que voy a cerrar es el material fuente del curso va a tener una ventanita menos y me voy a ir aquí a la página web a control de calidad entonces vamos a alinear todo tengo que mover algunas ventanitas de zoom bueno 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 está arriba entonces aquí ok muy bien entonces aquí este ya tengo abierto de la izquierda la página web del lado derecho tengo mi 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 repositorio de notas que ahorita no me gusta el color voy a cambiar a a los negros este ok entonces aquí podemos ver este código de r de control de calidad punto r se hizo de forma automática entonces lo que tengo aquí de paquetes de este capítulo etc viene aquí dentro de cargar paquetes vienen los comentarios y viene todo el código entonces esto es más fácil porque en vez de tener que copiar este el código y pegarlo en mi sesión de r ahora lo que puedo hacer es seleccionar las líneas y ya sea correrlo con run o con control lenta entonces aquí voy a cargar los diferentes paquetes de esta sección este que en este caso ya vamos a empezar a usar más y más paquetes hoy vamos a usar single cell r y c annotation hub skater biosee file cache droplet deals y matrix todos esos son diferentes paquetes que nos que son cruciales para lo que vamos a hacer single cell r y c que es el que tiene los datos de ejemplo que ya procesados con cell ranger annotation hub es un paquete de bioseconductor en el cual con el cual podemos accesar datos que este que comúnmente usamos como son los de datos de anotación de los de las diferentes versiones de de organismos referencia y versiones de sus genomas y de sus transcriptomas aquí hay miles de datos que podemos descargar skater es un paquete que es diseñado para analizar datos de single cell por eso es este nombre de ssc y y es para hacer gráficas este pero este es un como chiste digamos el nombre porque una gráfica que tiene una variable x continua contra una y continua este en inglés se le llama skater plot entonces es como de ahí viene ese nombre de skater pero con una t en vez de dos lo biosee file cache es un paquete de bioconductor que nos permite descargar archivos los files y de tal forma que los guarda en un cache para que la próxima vez que usemos esos mismos archivos no los tengamos que descargar de nuevo lo droplet to tears es el que vimos que es el que nos va a servir para leer los datos y también luego para detectar droplets que eso va a ser de la parte ya de control de calidad y matrix es uno de los paquetes que nos sirve para que nos ayuda para leer datos en formatos comprimidos entonces aquí voy a seguir las diapositivas de Peter Hickey que voy a abrir aquí en otra ventanita ok entonces estas diapositivas de Peter a mí me gustan mucho se usa un montón de emojis y son bastante entretenidos entonces ¿por qué queremos aprender de control de calidad? porque básicamente con cualquier tecnología de secuenciación o incluso micro arreglos si tus datos originales son chafas cualquier método que uses para 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 analizar esos datos nada más te va a regresar lo mismo tal vez un poquito maquillado o disfrazado pero básicamente si tus datos no son muy buenos no vas a poder hacer mucho después ahora ¿por qué puedes tener problemas? básicamente las células en el caso de single cell pueden tener daño ¿no? se pueden pueden estar lastimadas y se pueden desasociar desasociar se pueden romper básicamente luego puede haber problemas en la preparación de las librerías puede ser que la ineficiencia de la transcripción reversa no sea suficiente o que tengas problemas en publicación de PCR ya sea que que se te amplifique un fragmento más de lo que querías ¿no? y que te domine tu librería o que este o cosas así ¿no? muchos protocolos de single cell RNA-seq tienen un paso de donde tienen que este usar un flow cytomaker para seleccionar las células candidatas de 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 interés ¿no? por ejemplo en nuestro caso luego este usamos fax para sortear las células entre las que tienen NUEN que es un anticuerpo para generalmente tienen las células neuronales y las que no entonces este si queremos estudiar sobre todo neuronas ¿no? eso es lo que vamos a hacer en este paso de fax ahora que una vez que ya generamos los datos y que nos los dan a nosotros para intentar analizar ¿qué es lo que podemos ver o explorar en los datos que nos pueden indicar que tal vez hubo problemas uno de ellos es que en las células tal vez tenemos muy poquitas lecturas ¿no? para cada célula puede ser que nuestras células expresen muy poquitos genes ¿no? eso nos habla de que o sea puede tener por ejemplo una célula puede tener 100 lecturas y esas 100 lecturas pueden estar una pueden representar 100 genes diferentes pero otra célula puede tener también 100 lecturas y nada más representar dos genes ¿no? entonces en ese caso tal vez la segunda célula no nos interesa ¿no? porque porque todos los datos están concentrados en muy poquitos genes ¿no? y eso nos habla de que tal vez hubo un problema ahí Citrali les menciono que también puede haber problemas porque muchas lecturas pueden venir de la de la mitocondria aunque eso luego hay que tener algo de cuidado como veremos más adelante ¿no? si usamos secuencias de control como las de ERCC ERCC este esas secuencias de control son fragmentos de RNA que están que son de diferentes longitudes y que vienen a diferentes concentraciones e incluso viene ahí una tablita en internet donde puedes ver las concentraciones esperadas de estas secuencias ¿no? entonces compras este compras así los tubitos de ERCC se los echas cuando echas cuando preparas tu librería y este realmente lo haces de tal forma que la gran mayoría de los datos que vas a secuenciar sean células ¿no? o sea tal vez a lo máximo quieres no sé 5% de tus lecturas que sean de ERCC o incluso menos ¿no? como 1% o 2% pero hay casos donde esas lecturas de control dominan ¿no? o tienen una frecuencia mucho más alta de la esperada y eso nos habla de que hubo un problema en la preparación de la librería de esa de esa muestra ¿no? todo esto nos importa porque si no o sea siempre podemos correr los métodos de análisis ¿no? este de single cell y nos van a dar resultados ¿no? o sea ningún método te va a decir oye realmente no puedo correr aquí me voy a parar ¿no? generalmente o sea los puedes usar como caja negra ¿no? el chiste de este curso es intentar como este entender un poquito más qué pasa detrás de esa caja ¿no? o cuáles son las las partes de esa cajita negra ¿no? pero si tú corres métodos pues te van a encontrar clústeres ¿no? te van a encontrar clústeres de células pero esos clústeres tal vez son células este problemáticas algunos de ellos ¿no? ya sea que tengas un clúster clústercitos individuales de células problemáticas que eso tal vez hasta el final no es tanto porque los puedes eliminar pero un problema más complicado es si si tus células malas representan cierta proporción de tus clústeres de células buenas entonces ahí te va a hacer mucho más difícil todo el proceso de encontrar genes marcadores de tus clústeres y de expresión diferenciada ¿no? este entonces eso te va a complicar la interpretación de los resultados puede que haya una heterogeneidad o sea mucha variación en la población de las células y que estos problemas que tuvimos cuando de PCR o así favorezcan ciertas poblaciones de células y no otras y entonces eso te va a cambiar las proporciones de este de diversidad diversidad de las células que esperábamos en nuestra muestra entonces todo esto se puede también traducir en como desregulación de ciertos genes ¿no? que van a aparecer diferencialmente expresadas cuando en realidad en la biología no lo estaban ¿no? pero nuestro proceso de generar los datos este nos nos creó este artefacto ¿no? entonces ¿cómo podemos mitigar o incluso este completamente evadir todos estos problemas? bueno una de las ideas es pues este como siendo muy cuidadoso ¿no? cuando genera los datos ¿no? este pero bueno siempre hay que aprender ¿no? y es como que la primera vez que estás probando una tecnología nueva no te salgan las cosas como ideales ¿no? que este y como son experimentos bastante caros pues no vas a querer tirar los datos a la basura ¿no? los vas a querer analizar de cualquier forma o rescatar pero bueno si entre más cuidadoso seas ¿no? y más experiencia tengas mejor te va a salir la parte de preparación de las muestras ¿no? este pero otra parte que puede ser muy útil es el diseño experimental ¿no? por ejemplo si tenemos casos y controles ¿no? este hay que secuenciar los mixtos o sea por mixtos me refiero a si vamos a secuenciar un día ocho muestras que cuatro días sean controles y cuatro días sean casos y el otro día que vamos a secuenciar las otras ocho sea igual cuatro y cuatro en cambio un error común es secuenciar los ocho controles la primera vez y luego los ocho casos la segunda vez entonces ahí no vas a poder diferenciar si es que hay un cambio entre casos y controles porque corriste del experimento otro día y cambiaron los reactivos cambió la temperatura cambió tu máquina cambió no sé cambiaron tus manos un poco ¿no? tal vez le echaste un poquito más de la pipeta o un poquito menos ¿no? este todos esos cambios no los vamos a poder diferenciar de los cambios biológicos entre casos y controles ¿no? este entonces hay que tener mucho cuidado en este diseño experimental ¿no? el control de calidad esa es otra forma ¿no? donde podamos identificar células malas o incluso genes malos y eliminarlos ¿no? entonces ahorita eso es lo que vamos a ver cómo podemos hacer eso con algoritmos ¿no? vamos a usar este set de datos de 416B este que ya les mostró Citlali ¿no? los datos específicos de qué son y que estudian no nos importan tanto ¿no? en este caso son de unas líneas celulares que fueron procesadas con SmartSync 2 ¿no? este de ratón algo que sí nos importa en este caso es que tiene tiene secuencias de RCC que son de control de calidad entonces eso nos va a permitir explorar el código que se usa cuando tienes Spikings de RCC y que se recomienda ampliamente lo que siempre tengas ¿no? cuando hagas tu experimento ¿no? y bueno este este proyecto motivó incluso parte del desarrollo de los paquetes de Bay Conductor que vamos a usar hoy el primer autor es Aaron Loon este y Aaron Loon es el autor de muchos de los paquetes que estamos usando hoy en día para analizar datos de single cell con Bay Conductor este 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 experimento aparte tiene un diseño muy bonito donde tienen dos fenotipos ¿no? unas células que tienen expresión de un oncogén tipos que son de wild type o sea controles y podemos ver que secuenciaron en dos días secuenciaron el el primero perdón el 13 de enero de 2016 y el 25 de marzo de 2016 son los dos días que secuenciaron este y justamente viene dividido de forma equitativa este el número de de casos y controles en esos dos bloques de secuenciación aparte aquí probaron como ¿qué pasaba si si usabas este secuencias de ERCC que son las de control y y otros otros controles que son los de SIRB que es como competencia de ERCC este y hubo varias formas que hicieran las las mezclas ¿no? uno es como ellos manualmente mezclaron ERCC y después le agregaron SIRB y otra fue al revés y aparte puedes comprar como ya la la mezcla este hecha de antemano ¿no? y otra vez está completamente balanceado a lo largo de los dos bloques de secuenciación ¿no? balanceado significa que tiene la misma composición en cada bloque y finalmente aquí vemos los dos bloques ¿no? o sea este las las dos fechas que secuenciaron los datos ¿no? o que generan los datos entonces vamos a generar varias medidas de métricas digamos que nos van a ayudar para el control de calidad una de ellas va a ser la suma que es el número de lecturas totales que hay para cada célula detected que va a decirnos el número de genes expresados que es el número de genes que tienen al menos una lectura luego vamos a justamente ERCC en este caso va a ser un experimento alternativo ¿no? por eso tiene el nombre de alt xp ¿no? de experimento alternativo y vamos a medir el porcentaje de lecturas que corresponden a las secuencias de ERCC y aparte también vamos a medir el porcentaje de lecturas que alinean al cromosoma mitocondrial ¿no? así que nos van a ayudar a determinar si es que hay células problemáticas o no entonces vamos a descargar estos datos aquí del lado derecho en mi sesión de ER voy a con el paquete de 5-Cell RNA-Seq este como viene la cuestión de zoom estoy corriendo este comando de loon spiking data que nos está descargando los archivos de este ejemplo de 416 así le llama ¿no? los descarga después para que todo funcione después bien voy a convertir la variable de bloque la vacuna tiene un factor y a continuación voy a correr este código de annotation hub annotation hub es un paquete que les decía de Viconductor que nos permite descargar datos comúnmente usados en especial relacionados con la notación de genomas ¿no? o de transcriptomas en este caso queremos descargar los datos de ratón que es mus músculos de la la base de datos de Ensemble la versión 97 ¿no? vamos a buscarlos corresponde si hacemos la búsqueda este vemos que este aquí en este query cuando hicimos la búsqueda nos dice mira el nombre del objeto que tiene los datos que quieres se llama AH de annotation hub y el número es 73905 ¿no? aquí podemos ver que es la base de datos de Ensemble para mus músculos que tiene ya toda la notación de los genes y las proteínas ¿no? de esa versión del transcriptoma del ratón entonces ya sabiendo qué número queremos descargar que es este AH 73905 lo voy a descargar con esta sintaxis de doble corchetito ¿no? es una sintaxis medio rara pero así es como lo diseñaron este paquete de annotation hub y voy a tener entonces ya en mi sesión de R este objeto que se llama ENS de anotación de transcriptomas teniendo eso ¿para qué lo vamos a usar? pues en nuestro objeto de 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 SC416b si veo el raw data si veo el raw data este aquí aquí nada más tenemos los este los IDs en formato de ensemble de los diferentes genes y su longitud pero no tenemos por ejemplo en qué cromosoma corresponde cada uno de esos genes entonces lo que vamos a hacer aquí es esta función de map IDs para encontrar este a qué cromosoma corresponde cada uno de estos genes eso lo usamos con esta basecita ahora nos va a decir si este este gen del ID ENS mus g 0000 12693 corresponde al cromosoma 1 etc entonces teniendo eso esa información ahora puedo preguntar cuáles de esos son voy a hacer aquí table location vamos a ver cuántos genes hay para cada cromosoma y para cromosoma MT que es el mitocondrial hay 37 genes entonces aquí voy a decir cuáles son los genes que son mitocondriales y necesito toda esa información para a continuación generar estas métricas de control de calidad y eso lo vamos a hacer con el paquete de library skater con la función de add per cell quarterly control que agrega por cada célula las métricas de control de calidad para esta función le pasamos nuestro objeto de single cell experiment que en nuestro caso sc 4 1 6 b y vamos a usar el argumento de subsets donde le vamos a decir cuáles son los genes mitocondriales aquí le vamos a pasar este vector booleano de is perdón este vector numérico de is mito que is mito nos dice cuáles son qué número en nuestra tabla de todos los genes que tenemos qué genes corresponden a los genes mitocondriales este si imprimo otra vez el objeto vemos que tenemos datos a lo largo de 46 604 genes para 192 células este entonces ya con esa información podemos correr a percel quality control este y si se fija el objeto de inicio que le dimos a percel quality control es el mismo nombre que estamos usando después de correr al percel quality control siempre podías guardarlo en otro objeto así que sí pero no no necesitamos el objeto original necesitamos nuestro objeto ya modificado con esos resultados entonces vamos a visualizar ahora varias de estas métricas cómo podemos visualizar las métricas que tenemos que nos generó este ad percel quality control si nos checamos el poll data podemos ver este tenemos un montón de información bueno los nombres de nuestras células son estos nombres así inmensos no slx no sé qué pero podemos ver que tenemos aquí la columna de sum detect subsets mitos sum que es el número de lecturas que alinearon a los genes del cromosoma mitocondrial el número de genes mitocondriales detectados el porcentaje de lecturas que corresponden a la mitocondria eso viene aquí en subsets mitos y de forma similar aquí obtenemos el número de lecturas que alinearon contra las secuencias de ARCC el número de secuencias de ARCC que detectamos y qué porcentaje de las lecturas corresponden al ARCC de forma similar ahora para SIRV entonces ahora sí que tenemos un montón de información pero como se los como se los estoy mostrando no es muy fácil de visualizar entonces vamos a usar ahora este va a tener que hacer esto más grande ahora voy a correr este voy a correr la función plot call data que es una función del paquete de skater que nos va a permitir visualizar información de justamente que tenemos almacenada en el call data en las columnas de información de nuestras células aquí vamos a pasarle nuestro objeto de single cell como el primer argumento y luego especificamos entre entre comillas los nombres de las variables que queremos en el eje X en el eje Y aquí queremos en el eje X el bloque que si se acuerdan tenemos dos fechas de secuenciación enero 2016 y marzo 2016 y en el eje Y vamos a graficar el número de genes detectados ya con esta gráfica podemos ver que como que no todo funciona si me regreso aquí si me regreso aquí lo que teníamos aquí en la página web del curso o de esta misma imagen muy bien entonces antes de continuar voy a hacer un par de preguntitas nada más de repaso ¿quién puede decir que cambió en nuestro objeto de single cell después de que corrimos la función esta de add per cell quality control ¿no? no creo que no me escucha Melisa a ver Pablo ¿nos puede decir que cambió en el objeto después de que corrimos add per cell quality control? hola ¿sí me escuchan? sí según yo lo único que hace es agregarle o sea hace la computación de las de las quality controls y los pone o sea como los es que en inglés es append los pone digamos debajo de los datos que ya están del call data y del raw data veamos en raw data no agregó nada ahorita porque fue nada más este calculamos métricas de control de calidad a lo largo de las células no a lo largo de los genes ¿no? este pero en cold data se cambió ajá sí porque nada más lo usamos de add per cell ¿no? sí entonces si cargo digamos otra vez el objeto ¿no? este aquí lo voy a correr de nuevo ajá salieron varios archivitos entonces voy a correr cargar el objeto antes de correr add per cell para el control este y voy a hacer call names call data ahorita nada más tenemos nueve variables ¿no? en nuestro call data pues después de correr la percentual y control este ya salen 190 ¿eh? ah no perdón sí 21 192 células es el número sí 21 es que leíla de arriba ahora tenemos 21 variables de información de nuestras células ¿no? muy bien gracias Pablo este borré las palomitas eh eh ¿quién podría eh 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 ¿quién podría hacerme aquí una grafiquita de PoxPlots donde quiero el número de genes en el eje Y eh por bloque en el eje X ¿cómo podríamos hacer eso? este es un ejercicio un poquito más este eh eh avanzado aquí si alguien quiere levantar la manita para tiene que ser del objeto 416 ¿eh? ajá sí creo que ya lo habíamos hecho ¿no? eh la gráfica que hice aquí es muy similar pero no no son BoxPlots ah ya es cierto ¿qué función conocen para hacer BoxPlots? BoxPlots eh BoxPlots muy bien veamos la función la ayuda de la función BoxPlot esta función de BoxPlot puede tomar como argumento una fórmula donde dices aquí cuál es la variable de tu eje Y tilde cuál es tu variable de grupo en el eje X y luego y luego un argumento de data donde tiene que ser un data frame ¿no? con este la información donde tienes tus 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 datos ¿no? entonces aquí queremos cuál es la variable de este que quiero mi eje Y ¿cuál es el nombre específico de la variable que quiero? ¿no? de todas estas que aparecen aquí que me va a representar Detect dice este Ulises en el chat ¿sí? y Daniela puso una sintaxis muy muy similar a lo que queremos puso la sintaxis de fórmula donde en la sintaxis de fórmula que puso este Daniela después de la fílde tenemos la variable x que es la de grupo ¿no? que en este caso va a ser bloque ahora aquí necesitamos darle los datos ¿no? ¿dónde viven nuestros datos? ¿en qué parte de nuestro objeto de 5ClExperiment viven los datos que queremos graficar? ¿viven por ejemplo en 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 ACES es en 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 Cold Data ¿no? Sí Cold Data ¿no? Muy bien Alejandro y y Pablo sí o Manuel Cold Data ¿no? Entonces aquí voy a decir Cold Data de S416 ¿no? ahora esto tal vez no funcione no se funciona a veces a veces hay que usar aparte la función esta de as si sí es que en la misma ayuda de boxplot ahí decía que también puede tomar listas solo que a veces no funciona muy bien con las listas sí a veces necesitamos usar algo así pero bueno en este caso ya hicimos nuestros boxplots donde tenemos este en el eje y el número de genes detectados y en el eje x los los bloques está difícil con todas las ventanitas de zoom este aquí en la página web les puse como footnotes como pies de página las respuestas ¿no? Entonces otra forma que lo hice yo es con este con esta función de width ¿no? y esto es para evitar usar el argumento de data pero al final es como el mismo número de caracteres que escribí aquí en en la consola de R ¿no? lo padre de este es que le doy click en la flechita y me regreso a donde estábamos en el libro muy bien entonces ahora vamos a continuar con con lo que podemos hacer para explorar los datos ¿no? les mostré esta gráfica de plot call data ¿no? este que la voy a volver a correr este donde ya sea con los box plots o con esta versión que es este de violín o de violin ¿no? este podemos ver que claramente hay una diferencia en el número de genes detectados o sea que tienen al menos una cuenta a lo largo de nuestros dos bloques de secuenciación ¿no? este y eso puede ser un problema ¿no? porque pues nos habla de que de que someone's at the front door este vinieron a tocar mi puerta puede ser un problema porque tal vez este o sea la máquina de secuenciación el protocolo todo eso no funcionó de forma idéntica en los dos diferentes este en estos dos diferentes bloques de muestras ¿no? algo que podemos hacer por ejemplo con plot call data es que podemos usar cambiar el eje y fácilmente usando esta función de scale while log 10 ¿no? esa es como sintaxis de gg plot 2 donde ahora ponemos el eje y en la escala de logaritmo de base 10 ¿no? este donde bueno incluso en esa escala de logaritmo de base 10 se ve que hay cierta diferencia ¿no? no es suficiente ponerlo en escala de base 10 ¿no? para para quitar esa diferencia ¿no? pero ahora exploremos un poquito más este vamos a explorar esto un poquito más con vamos a usar más sintaxis de gg plot 2 y otras opciones de plot call data vamos a usar la opción esta que se llama other fields donde puedes decir ok ¿qué otra información de call data queremos que nos muestre ¿no? aquí quiero que nos muestre también el fenotipo ¿no? si corro nada más esto así no cambia la gráfica pero dentro del objeto de gg plot 2 voy a almacenar la información de fenotipo y eso va a ser útil para que después podamos usar la función de gg plot 2 de facet graph facet graph nos va a permitir graficar esta misma información pero ahora dividirla entre dividir nuestras células entre las que son de fenotipo walter y las que son de fenotipo que expresan este oncogén ¿no? y ahora aquí ¿qué problema notan al examinar esta gráfica? pues se lo voy a poner aquí más grandecita ¿no? ¿qué problema hay aquí que necesitaríamos arreglar? ¿se refiere a de formato o algo así? esa diferencia en los blotes ¿no? es en las fechas ¿no? vamos a ver las en las fechas hay o sea en las fechas claramente hay una diferencia pero aparte hay otro problemita entre los tipo celular o tipo fenotipo celular hay diferencia ¿no? ajá no sé quién habló Ulises Ulises ah Ulises ok justamente si comparamos aquí morado con morado y rojo con rojo ¿no? o sea vemos que entre rojo y rojo ¿no? aumentó y también entre bueno se me salió mal esa línea entre morado y morado bueno si las pude hacer las líneas más rectas este aquí vemos que hay cierta diferencia ¿no? entre este en el número de genes detectados este independiente del bloque ¿no? pero ahora dependiente del fenotipo sí entonces esto puede ser también problemático ¿no? entonces creo que fue lo que lo dijo muy bien Martí ahorita creo este entonces justamente tenemos aquí este problemita donde lo voy a hacer otra gráfica que tal vez nos va a ayudar a ver el problema ¿no? eso es lo bueno de estar aquí en mis notas ¿no? donde puedo editar si está el problema vamos a poner aquí en el eje X vamos a poner el fenotipo another fields vamos a poner bloque y ahora voy a hacer el facet por bloque este ahora voy a compararla con la que tenemos aquí en la página web ¿no? este donde la grupo ahora digamos moví las muestras del lugar ¿no? en la gráfica y donde podemos ver claramente que hay una diferencia en fenotipo ¿no? o sea un cogen contra wild type en ambos bloques ¿no? incluso la pregunta luego puede ser si es que la diferencia es es similar en los dos bloques de secuenciación o no o sea si está si dibujo aquí ¿dónde está? es un si dibujo aquí ¿no? la diferencia aquí en ambos pares si es que son iguales o no ¿no? este porque digamos lo voy a hacer así muy dramático digamos que en un caso apenas si sube y en el otro sube un montón eso podría ser un problema de que tenemos aquí una interacción ¿no? entre fenotipo y bloque muy bien voy a cerrar esto entonces voy a checar que estoy bien ok vamos voy a ponerlos en grupos para que hagan el siguiente ejercicio o sea si se fijan en el horario del taller hoy tenemos básicamente el resto del del día va a ser este este rollo de control de calidad ¿no? entonces como es algo muy muy importante ¿no? todos los pasos después del análisis se basan en lo que hagan ustedes ahorita para determinar cuáles son sus células de baja calidad y cuáles no este queremos que sí lo practiquen a fondo entonces vamos a tener varios ejercicios a lo largo de la sesión y los voy a poner en grupitos de breakout rooms para que trabajen con sus colegas ¿no? y hagan estos diferentes ejercicios le recomiendo que escojan a alguien del grupo para que comparta su pantalla de tal forma que las demás personas del grupo la vean pueden aparte estar corriendo su mismo análisis ¿no? en su computadora pero al ver una pantalla compartida pueden hacer algo que en inglés se llama bueno en español sería programación pareada que es cuando una persona es la que está escribiendo el código y otras personas están viendo y pueden detectar si es que hubo un error de dedo si es que tal vez están usando los valores en el orden incorrecto ¿no? este y cosas así y eso ayuda a que a que a que todos avancen ¿no? este de otra forma pues cada uno va a intentar resolver problemas solitos ¿no? y no van a beneficiarse de la interacción que pueden tener ¿no? este les voy a explicar aquí el ejercicio ¿no? ahm el ejercicio aquí es es usando estos mismos set de datos de 416b lo que quiero es que hagan estas imágenes que que muestra a continuación ¿no? ahm este pero ahorita no les estoy mostrando el código de R ¿no? ahora el chiste es que ustedes encuentren cuál es el código de R adecuado para hacer estas imágenes ¿no? ok pues básicamente lo que el equipo y yo hicimos fue checar las funciones anteriores y checar dentro del objeto de single cell experiment 416b que hay perdón que una de las variables que bueno una de los es que no sé cómo se llaman esas son listas no sé qué tipo soy un poco bruto en esto no tengo las bases más sólidas pero bueno existía lo que tú nos pedías lo que tú nos pedías de graficar que es alt exp rcc percent entonces simplemente fue hacer inversa y fue tomar la función que nos habéis enseñado que era plot call data y sustituir detected por alt exp rcc percent y jugar al tanteo entre la primera primero se graficó así digamos en crudo sin hacer ninguna transformación logarítmica y pues nos muestra la gráfica que tú nos pusiste en el experimento en el ejercicio en caso de que no hubiera sido hubiéramos intentado agregando la transformación logarítmica a ver si funcionaba o no y para la segunda gráfica ese codiguito si lo dejé aquí arriba lo mismo utilizamos la función que ya nos habéis mostrado previamente para hacerlo en diferentes para separar los bloques a partir del fenotipo y ya solamente sustituimos en y detected por este y quitamos bueno esta no es la versión corregida quitamos este porque nos dimos cuenta que no estaba transformado tampoco y tachán la segunda gráfica excelente sí este justo ese detallito de eliminar la transformación de la barrio 10 en el eje Y este ese fue un detallito que a varios equipos les este básicamente les puso el pie un poquito pero justo el proceso que describiste fue el que teníamos que seguir voy a volver a compartir mi pantalla muy bien muy bien entonces ahorita aparte de bueno creo que fue el primer breakout room de todo el taller entonces se empezaron a conocer un poquito pero algo también útil es que ahorita ya todos creo que todos si no es el caso en el descanso lo veremos ya pueden correr todo este código y reproducir estas imágenes en sus propias computadoras vamos a continuar con las diapositivas para encontrar células de baja calidad este y esto tiene que ver con hubo varias preguntas que le hicieron a Ciplali y a Elisa en el chat en la mañana sobre cómo identificas a las células de baja calidad por ejemplo hubo discusiones que si es que hay que usar valores de corte fijo por ejemplo decir todo lo que es arriba de 20% de expresión mitocondrial es una célula mala o si es que hay que usar valores de cortes flexibles o adaptados a los datos que tenemos entonces en muchos tutoriales van a ver que usan valores de cortes fijos esos valores de cortes fijos puede que funcionen bien para el set de datos que están ilustrando pero no van a funcionar a fuerzas con su propio set de datos entonces en general nosotros no recomendamos usar valores de cortes fijos bueno también somos estadísticos entonces nos gustan los métodos que se adaptan a los datos entonces en la siguiente diapositiva que es aquí las líneas que siguen en nuestro archivo de R vamos a por ejemplo especificar varios valores de corte con valores de cortes fijos por ejemplo aquí vamos a decir que si tiene menos de 100.000 lecturas que eso va a ser de la columna de sum va a ser una célula mala o si es que detecta menos de 5.000 genes que nuestra traficita aquí en el eje y que tengo 5 o sea tengo 6.000 acá 5.000 básicamente nada más como dos celulitas aquí en este caso vamos a eliminarlas o si es que tienen más del 10% de las lecturas este alineando a las secuencias de control de ERCC vamos a decir que es una célula mala o si es que tiene más del 10% de lecturas alineando al cromosoma mitocondrial entonces aquí estamos generando todas estas variables que son booleanas y al final las combinamos con estos palitos el palito en R es el símbolo de OR o en inglés o en español sería de O entonces aquí va a decir ok si es que falla el número el tamaño de librería o falla el número de genes expresados o falla el número de lecturas alineadas a las secuencias de control de ERCC o falla el número de lecturas alineadas al cromosoma mitocondrial esa va a ser una célula que vamos a eliminar entonces aquí vamos a poner todo esto en una tablita nada más para resumir el número de células en total que estaríamos eliminando entonces por cada uno de los filtros aquí vemos que para el tamaño de librería eliminaríamos a 3 el número de genes expresados no eliminaríamos a ninguna célula por proporción de ERCC eliminados a 19 y por proporción de mitocondrial eliminaríamos a 14 si hacemos la suma 3 más 19 más 14 vemos que nos da 36 y en cambio en total nada más estamos eliminando a 33 y eso es porque algunas de las células fallaron en más de uno de nuestros valores de corte entonces ¿cuáles son las ventajas de usar este tipo de valores de corte? pues es bastante sencillo no hay que es como el código digamos es sencillo el problema es que puede ser bastante difícil determinar los valores de corte adecuados para su sistema biológico y el protocolo experimental que usaba entonces por ejemplo si me intentas justificar por qué 10% de expresión de mitocondrial es el valor de corte adecuado pues a menos de que ya seamos expertos de este sistema de estas líneas celulares que es mi ratón pues sería muy difícil saber si 10% eso no es adecuado ¿no? Entonces aquí depende también muchos de si tienen una colaboración estrecha con los que generan los datos y los que entienden ese sistema biológico que están estudiando ¿no? Idealmente pues si quieren tener esa colaboración estrecha ¿no? para poder ajustar los valores de corte de acuerdo a a lo que la biología nos indica ¿no? Pero hay otra forma de hacer esto que es con la función de East Outlier del paquete de SCATER East Outlier se traduce es es este valor extremo entonces esta función nos va a determinar si es que cada una de las células es corresponde a un valor extremo perdón y hay varias formas de hacerlo ¿no? Por ejemplo aquí vamos a decir ok en el número de cuentas totales ¿no? vamos a decir vamos a preguntar ¿cuáles son los valores extremos? pero no queremos hacerlos así nada más en la escala lineal sino lo queremos hacer en una escala logarítmica ¿por qué queremos hacer eso? voy a graficarlo aquí voy a repetir básicamente lo que hicimos de ejercicio hace rato voy a copiar y pegar esto acá y voy a graficar en el eje y la suma si grafico aquí la suma en en escala lineal pues vamos a ver que hay como valores hay unos cuantos valores extremos en el eje y voy a agregarle aquí este el scale y a los 10 para volver a hacer la graficita y esto lo hacemos cuando tenemos valores que son que tienen una disrupción con una cola derecha muy larga así como valores altos muy extremos y después de hacer la transformación con logaritmo de base 10 podemos ver que ya se compacta todo y si tal vez hay algunos valores extremos aquí hacia arriba y tal vez algunos hacia abajo también ahora que va a ser aquí un valor extremo en nuestro caso en el caso de número de lecturas no un valor alto no es un valor extremo en realidad es como bueno ok pero una célula buena en cambio es problemático para nosotros las células con muy poquitas lecturas entonces por eso aquí al usar is a liar vamos a usar el argumento de type igual a lower porque queremos eliminar las células que tengan valores muy bajitos de lecturas para el número de genes detectados igual lo vamos a hacer en la escala de logaritmo e igual vamos a eliminar las células que tienen pocas lecturas pocos genes detectados perdón ahora para el porcentaje de secuencias de IRCC ese no lo vamos a poner en logaritmo porque no hay que transformar en los porcentajes a logaritmo base 10 y en este caso vamos a checar aquí el argumento de default de is outlier el argumento como con el que viene is outlier en skater is outlier aquí este vamos a ver que este ¿qué es el argumento? type type aquí por defecto es ambos ¿no? entonces puede ser malo para nosotros una célula ah perdón me adelanté perdón aquí nada más vamos a eliminar los valores altos con type igual a higher si no por defecto eliminaría ambos los bajitos y los altos pero en el caso de secuencias de porcentaje de secuencias de IRCC queremos eliminar los altos a ver veo en el chat que pregunta Melissa este si hay que checar con qué tejido trabajas para escoger la dirección en general yo creo que para escoger la dirección o sea de porcentaje de secuencias de IRCC genes detectados y nuevas lecturas no hay que cambiar las direcciones de lo que estamos viendo aquí esto yo creo que es general para cualquier set de datos de la parte de micotondrial micotondrial ahí tal vez puede ser biológico en este caso vamos a eliminar los valores extremos hacia arriba entonces voy a correr ese código ah ah voy a correr este codiguito para ahora este encontrar qué células son de baja calidad con estos valores de corte adaptados flexibles adaptados a los datos y en este caso bueno vamos a salir mañana ya tenemos a seis células ¿no? este basados en estos valores de corte para si les interesa saber cuáles son los valores de corte exactamente vienen guardados en en el resultado de y sublier y en los atributos del objeto resultante ¿no? entonces aquí puedo checar los atributos y podemos ver que para el número de de lecturas el valor de corte como mínimo aquí fue 434 mil ¿no? este cuando antes cuando lo hicimos de forma fija nuestro valor de corte fue 100 mil ¿no? ahora para el número de genes expresados nuestro valor de corte de forma estadística fue 5231 y de forma digamos manual era 5000 ¿no? entonces aquí son valores de corte como muy similares ¿no? bueno por lo menos este de número de genes detectados el número de lecturas es un poquito diferente ¿qué son los IRCC? los IRCC son estas secuencias de que funcionan para checar la calidad de tu preparación de librería porque son varios transcriptos de diferentes longitudes con diferentes proporciones de GC y que vienen a diferentes concentraciones ecuimolares de tal forma que los echas en tu cubito cuando vas a preparar tu librería y bueno si no le pones un pequeño porcentaje puedes checar que que si obtengas esas lecturas en las concentraciones esperadas pero aparte en nuestro caso aquí queremos ver que que no dominen nuestra librería que no sea que por ejemplo decíamos 50% de lecturas de IRCC que sería una célula mala así ya sería como un caso extremo ¿no? ok entonces ahorita ya vimos los resultados pero todavía no hemos visto cómo funciona ¿no? y por qué puede funcionar ¿no? ahora esta función primero que nada va a asumir que la mayoría de nuestras células son de buena calidad si solo si todo lo que tenemos es este es este de baja calidad esta función no va no nos va a ayudar nada nos va a encontrar las que son todavía de aún peor calidad ¿no? pero aquí asumimos que la gran mayoría de nuestras células son de buena calidad y solo unas cuantas son malas ¿no? opcionalmente podemos transformar en logaritmos ¿no? a este las medidas estas de control de calidad y después de eso lo que vamos a hacer va a ser calcular la mediana ¿no? una vez teniendo la mediana la mediana es menos sensible a valores extremos ¿no? comparado con la media una vez encontrando la mediana vamos a encontrar la desviación de la mediana ¿no? en vez de la desviación estándar que sería la desviación de la media vamos a encontrar calcular la desviación de la mediana que se abre en inglés MAD ¿no? teniendo eso en cuenta ahora vamos a encontrar el valor de corte que será tres desviaciones de la mediana a distancia de la mediana ¿no? en la dirección que queremos ¿no? puede ser en ambas direcciones o nada más en una ¿no? ¿por qué tres y no cuatro o cinco desviaciones de la mediana? en general si son datos que siguen la distribución normal tres desviaciones de la mediana nos debería de retener el 99% de los valores y solo etiquetar como valores extremos el 1% más extremo ¿no? eso tiene que ver con propiedades de la distribución normal ahora puede ser que nuestros datos no sigan una distribución normal y por eso es que queremos usar la transformación del logaritmo para varias de estas métricas de calidad ¿no? para que se se vea más como campanita ¿no? de la distribución normal muy bien ¿cómo vamos al tiempo? ahí nos quedan cinco minutitos ok este entonces aquí hay una una imagen animada que hizo Peter Hickey que muestra los pasos de todo este protocolo de ISA Liar entonces voy a ver si logro sincronizar mi voz con la imagen aquí vamos a calcular la mediana que es este punto rojo calculamos la división de la mediana lo multiplicamos por tres y luego dependiendo en qué dirección en este caso fue hacia abajo ahí ponemos el valor de corte y después de ese valor de corte los valores más extremos más allá de ese valor de corte que encontramos de forma estadística son nuestras células malas en este caso serían las de acá abajo que voy a ver si a moto consume serían estas ¿no? entonces serían las células malas o de baja calidad y esto es porque asumimos que la gran mayoría de los datos son buenos ¿no? son de alta calidad muy bien para basado en lo que asumimos para nuestro método estadístico ¿no? ¿qué va a pasar? bueno si la mayoría de nuestras células son de baja calidad pues nuestro método va a fallar ¿no? ¿qué podemos hacer para evitar ese problema? a veces puedes tener como o usar otras tecnologías aparte de single cell RNA-seq para checar que en realidad tienes datos de buena calidad ¿no? por ejemplo puedes usar RNA-scope ¿no? o para capturar imágenes del tejido y marcar con diferentes fluorófobos a varias proteínas que sean marcadores de tipos celulares para así verificar que si tienes digamos varias células diferentes tipos etcétera ¿no? pero eso es como más complicado de definir si tienes datos aceptables o no ¿no? ahora puede haber problemas donde este nuestras métricas de control de calidad se ven influenciadas por factores técnicos ¿no? este entonces aquí vamos a ver qué cosas podemos hacer para modificar eSoutlier para que pueda digamos manejar un poquito más estos factores técnicos ¿no? este perdón esa era más bien la siguiente en esta es aquí perdón este tiene que ver más con que si es que tus poblaciones celulares este son muy diferentes y eso afecta las métricas de control de calidad y eso a veces puede ser problemas porque tal vez por ejemplo si es que tienes unas células que tienen mucha que están muy activas que necesitan mucha energía este que entonces por lo tanto tienen mucha expresión de los genes mitocondriales ¿no? para para la energía para la energía este tal vez nuestro método estadístico elimina esas células ¿no? entonces aquí hay que tener cuidado también con la parte biológica ¿no? y checar que no estamos eliminando células que si nos interesan ¿no? lo que me confundí hace ratito es que puedes tener problemas por lote de secuencia facial ¿no? y aquí vamos a necesitar adaptar cómo corremos para tomar en cuenta las diferencias a lo largo de los lotes entonces con eso ahorita vamos a irnos al descanso regresamos a las tres y media hora del centro de México después de la comida una población heterogénea se veía con una gráfica de violín amplia alta el problema de una población heterogénea es que tal vez no lo ves hasta que hagas todo el proceso de clustering encuentres cuáles son tus células de diferentes tipos y después puedas graficar las mismas gráficas que hicimos al inicio pero ahora con colores para los diferentes tipos celulares y ahí tal vez podrías ver que este por decir algo este vamos a notar aquí puedo decir algo que estas células de aquí arriba sean neuronas ¿no? este y que tal vez las de acá abajo son glia o algo así entonces ese es el problema hasta el mero final puedes luego regresar a estas imágenes y revisar que no eliminaste células que si te interesaban ¿no? entonces este es un este es un este es donde como el análisis de es un ejemplo claro de donde el análisis de datos de secuenciación a nivel celular se vuelve más como un arte en vez de como una ciencia porque haces todo este proceso y luego a veces tienes que regresar a la exploración inicial que hicimos de control de calidad ver que no no hubo un problema inicial que no hubo un sesgo que no estábamos podiendo que no logramos ver el mero inicio y si si lo hay entonces tienes que repetir todo el análisis ¿no? entonces a veces es un puede ser un poquito tedioso o este o medio frustrante todo el proceso de analizar este tipo de datos porque piensas que ya acabaste regresas al inicio exploras otra vez y te das cuenta que tal vez no hicimos bien los valores de corte al inicio lo que sea y tienes que volver a empezar ¿no? entonces no es tan fácil entonces con eso vamos al descanso y nos vemos en hora y media o sea que sería las 3 y media hora del centro de México y este mientras nos vamos a quedar tantito si tienen un par de duditas sobre todo la gente que no pudo correr código este ahora como perdí mi decisión de AR tengo que correr parte del código de control de calidades que habíamos hecho este si se acuerdan estamos usando este de datos de de Aaron Lund y tal que se llama bueno le dicen el 416b y habíamos determinado ciertos valores de corte de células de baja calidad de forma manual este o sea con valores de corte fijos este bueno ahorita lo encarga R ya correo esta parte voy a llegar hasta hasta donde llegamos con los objetos de discard muy bien este podemos hacer valores de corte fijos o podemos usar valores de cortes adaptados a los datos con la función de isoutlier del paquete de skater y esta función si recuerdan vimos que lo primero primero calcula la mediana que es tu punto rojo luego la división de la mediana la multiplica por 3 y lo dependiendo hacia que sentido es el valor extremo en este caso hacia abajo ahí nos determina el valor de corte y este cuando guardamos es el resultado de isoutlier en algún objeto como ahorita lo hicimos aquí en mi línea 100 de código donde estoy guardando el resultado de isoutlier sobre el número total de lecturas de las células que es esta variable de sum este podemos checar los atributos para ver cuál fue el valor de corte como tal que usó en este caso fue 434 mil que si lo comparo con la diapositiva 19 ahí en ese caso nuestro valor de corte era 100 mil entonces de forma usando los datos nuestro valor de corte es mucho más alto que el que habíamos fijado manualmente este y todo esto si recuerdan asume isoutlier que la gran mayoría de las células con las que estamos trabajando son de buena calidad ¿no? después de eso usa ciertas propiedades de la normal este para encontrar como un valor de corte adecuado ¿no? y dependiendo de qué métrica es hay que a veces transformarla con la con la función del logaritmo para que tenga una distribución más este similar a la distribución normal ¿no? ahora uno de los problemas que vimos es ¿qué pasa si tienes este diferentes propiedades en tus datos a lo largo de de varios este lotes de secuenciación entonces ahorita vamos a aprender a usar e-sublier con esa situación entonces vamos a ver vamos a hacer una grafiquita para visualizar cuál es el problema este si es esta misma aquí va a ser la grafiquita entonces aquí se ve en chiquito lo vamos a ver también en las diapositivas de control de calidad es esta grafiquita de acá ¿no? entonces en esta gráfica ¿no? lo que vimos esto es una gráfica muy similar a la que les hice de forma interactiva hace rato ¿qué problema este habíamos detectado con esta gráfica ¿alguien nos puede recordar? esa tendencia que tienen hacia arriba debido a que son dos baches distintos bueno dos grupos distintos sí tenemos dos bloques de secuenciación dos fechas y para ya sea dentro de los controles o dentro de los oncogenes hay una diferencia aquí a lo largo de los bloques ¿no? entonces esto nos habla de que si usamos un valor de corte por ejemplo si asumimos que todos vienen de la misma distribución ¿no? y encontramos que la mediana es este punto acá ¿no? y luego que el valor de tres desviaciones de la mediana es por acá que me salió muy feo todo esto a ver en realidad eso tal vez no está bien hecho porque tal vez lo que debemos haber hecho es encontrar la mediana encontrar la adiación y decir ok este para acá arriba o hacia acá abajo son los valores de corte de cada bloque de secuenciación y para cada xenotipo ¿no? entonces necesitamos tal vez encontrar no uno sino tal vez cuatro diferentes valores de corte ¿no? en este caso nos van a interesar los valores de corte hacia abajo que son estos de acá ¿no? en vez de uno global que tal vez no estaría bien hecho ¿no? porque nuestros datos no tienen una propiedad que el método estadístico no puede detectar ¿no? tienen esta variación entonces ¿cómo vamos a arreglar eso? bueno primero que nada vamos a crear una variable aquí donde vamos a combinar el fenotipo que si es wild type o oncogen con el bloque de secuenciación entonces vamos a correrlo aquí si hacemos eso ahora voy a ver aquí table batch vemos que nada tenemos cuatro diferentes valores ¿no? ya sea el oncogen o en enero 2016 oncogen marzo 2016 wild type enero o wild type marzo ¿no? entonces teniendo estos nuestras esta variable que nos divide las células en esos cuatro grupos podemos ahora usar isoutlier tal y como lo usamos antes por ejemplo aquí transformando la suma de lecturas en con logaritmo otra vez queremos nada más las lecturas las células que son que tienen poco número de lecturas esas van a ser las malas ¿no? pero ahora vamos a agregar este argumento que es este batch ¿no? ese argumento de batch y este le vamos a pasar nuestra variable que acabamos de construir con el mismo nombre batch ¿no? que representa los cuatro grupos ¿no? entonces aquí voy a correr el código y voy a usar este argumento de batch en todo lo que habíamos hecho antes ¿no? este vamos a correrlo y voy a hacer la tablita muy similar a la que habíamos hecho antes y en este caso en vez de seis células de baja calidad nos sale que son nueve este las que son de baja calidad este y bueno fallan diferentes de los filtros ¿no? a lo largo de todo esto entonces este es un caso donde podemos hacer este filtro como de forma más flexible ¿no? tomando en cuenta que tenemos diferentes lotes de células que tienen diferentes propiedades y todo eso no te lo va a decir el código tú tienes que hacer las gráficas ver que hay cierta variación dependiendo a tus variables biológicas ¿no? o de técnicas en este caso la fecha de secreciación y tomar eso en cuenta cuando hagas el análisis ¿no? entonces vamos a empezar aquí con un pequeñito ejercicio ¿no? donde es aquí les voy a poner la liga en zoom 5.5 este otra vez los voy a ir en grupitos y algunos de estos ejercicios son un poquito más de R uno es como si fue necesario crear el objeto QC-Lib para cuando creamos el objeto de discard es decir contribuyó de forma única información QC-Lib que ninguno de los otros filtros contribuyeron cuando hicimos nuestro valor de corte inicial con discard y luego creo que me diga cuál fue más estricto discard de discard 2 este y cuando tomamos en cuenta batch eh quiero preguntarle si aquí si descartamos más células usando ese valor de corte automático o no eh son un par de preguntitas rápidas eh yo creo que esto no vale la pena que lo hagamos en breakouts entonces eh más bien quien quiere levantar la mano para responder esta primera pregunta o alguien me quiere guiar cómo lo podríamos hacer voy a regresar al código aquí donde donde creamos discard con table con table de QC-Lib o sea eh una forma por ejemplo table de QC-Lib este eso podríamos hacerlo hacer table de QC-Lib contra discard ¿no? ella es una opción eh no vi quien habló ¿dices? ¿dices? entonces aquí ¿cómo interpretarías estos resultados de la tabla? perdón ah perdón es que no que cuando hay cuando utilizamos el QC-Lib realmente no es que descarte una gran cantidad de células con respecto a cuando ya se este utiliza el discarto realmente solo descarta tres células y en especial este cero indica que no hubo ninguna célula eh bueno más bien este perdón lo voy a hacer lo voy a hacer bien lo que podemos hacer es este un table de QC-Lib contra el resto de las variables que teníamos en discard y en este caso nos importa este valor de acá que nos dice si es que QC-Lib detectó como alguna célula mala aquí true algunas células que el resto de los filtros aquí dijeron que eran buenas pues en este caso si hubo dos celulitas que QC-Lib detectó como malas que el resto de los filtros no habían detectado ¿no? esa debe ser un poquito circulenta la pregunta porque había que crear como un objeto nuevo ¿no? pero la idea de hacer la tabla de discard contra QC-Lib era como iba en la dirección correcta nada más nos faltaba eliminar la información del mismo QC-Lib del objeto de discard que fue lo que hice aquí entonces voy a copiar esta línea de código por si la quieren tener sus notas este para quien me gracias Ulises este alguien alguien más me puede responder ¿cuál fue el filtro más estricto? discard o discard 2 le veo una mano a levantar a ver Alejandro pues siguiendo la misma lógica de la tabla de QC-Lib y de QC-Disc y de discard perdón hacemos la tabla de discard 1 contra discard 2 pues si te muestra que fue un poco más estricto discard 2 que discard 1 o no sé si lo estoy leyendo mal a ver aquí acabo de hacer la tablita tú dices que discard ¿qué? que sería discard el que es un poco más estricto ¿no? si en este caso no estoy muy seguro de cómo se interpretan perdón en este caso el reglón o columna de true son las células que vamos a eliminar que son las células de baja calidad y en este caso o sea si quieres te lo hago con de poner en modo de notar R tiene esta función que es add margins ok este donde podemos arreglar aquí la suma de los márgenes de la tabla de 2x2 entonces vemos que de nuestras 192 células hubo 33 que detectó como de baja calidad el filtro inicial de discard y hubo 6 que detectó como de baja calidad nuestro filtro de discard 2 ok ahora en este caso es importante fijarnos en esta otra celda que es el número de células que descartó discard 2 que no había descartado el filtro de discard en este caso es 0 es decir que este discard 2 fue menos este estricto bueno depende de cómo lo veas fue si lo defines como en cuanto a detectar células malas o no este o sea es menos estricto en detectar células malas este perdón es más estricto en detectar células malas o es menos estricto en detectar células buenas ok pero bueno esta es la o sea aquí nos estamos fijando en estos en estos resultados de las tablitas de 2x2 muy bien gracias a Alejandro sí Alejandro aquí voy a checar mi propia respuesta esta es una tabla mucho más complicada donde aquí vamos a hacer la tabla de discard contra discard 2 contra discard 3 no este entonces esta es una tablita ahora si es de como de 3 dimensiones si quieren no y aquí podemos voy a regresarme a la pregunta al considerar el grupo de muestra de cada el grupo de cada muestra es el batch descartamos más células sí o no entonces aquí queremos checar la diferencia de la primera tabla de 2x2 es cuando son células buenas de acuerdo a nuestro filtro que toma en cuenta el batch que es el discard 3 aquí abajo tenemos el caso de células que este nuestro filtro de discard 3 determina que son de baja calidad y entonces en este caso si tenemos algunas celulitas que nos detecta que son de baja calidad que tal vez el filtro de discard o discard 2 no habían encontrado de baja calidad en especial aquí hay tres celulitas que discard y discard 2 ambos métodos habían dicho que eran de buena calidad pero ahora nuestro cuando hicimos nuestro método de filtros ajustados por cada batch estas tres células no las descartó entonces eso refleja un poco lo complicado que eran que son nuestros datos porque tenemos diferentes distribuciones de nuestras métricas de control de calidad cuando combinamos bloque con fenótipo que es lo que tenemos aquí en la gráfica del lado derecho muy bien ahora vamos a trabajar con otros datos vamos a trabajar ahora con datos de Grun et ala este ok vamos a cortarlo aquí lo voy a cargar la línea con esta línea de 176 esto es lo bueno del paquete de SCRNASeq que tiene varios datos de ejemplo y cada uno de esos datos tiene diferentes problemas en el caso de la calidad de los datos y entonces como tienen diferentes problemas eso nos permite aprender a a este a lidiar con estos problemas usando el R y by conductor si aprendiéramos con solo un set de datos tal vez no aprenderíamos de los demás problemas que pueden existir aquí va a ser una gráfica muy similar donde en este caso tenemos 5 diferentes donadores de 10 de 17 de 2 de 3 y de 7 y ahorita en el eje Y estoy graficando el porcentaje de secuencias ERCC de estos controles entonces aquí mismo aquí viene la graficita más grande y digamos si ven esta gráfica ¿qué patrón nos está revelando? ¿alguien aquí quiere responder? ¿alguien que no sea ni Ulises ni Alejandro? Pues ahí bueno te estaría diciendo que que la D10 y la D3 tienen un problema grave Sí ¿por qué tenemos un problema grave? Porque tienes muchas secuencias control este digamos que pues que aparecen y el porcentaje es muy alto estás hablando de que hay células que tienen 75 casi 100 este de RITS control en esa célula Sí este gracias Pablo y gracias Daniela Daniela estaba escribiendo la misma respuesta en el chat o sea esto idealmente queremos que sea un porcentaje muy bajito no sé por decir algo 5 o 10% o una cosa así y si tenemos aquí células que es como casi lo único que secuenciamos es este estamos cerca del 100% en el eje Y casi lo único que secuenciamos son esas secuencias de control entonces ese es un problema pero aparte de o sea una cosa es que tenemos ciertas células ahí muy malas pero como bien dice Daniela y como también dijo Pablo ese problema sobre todo pasa en los donadores D3 y D10 ¿no? este entonces por ejemplo aquí si calculáramos la mediana en D3 nos diría ah mira la mediana tal vez está por aquí ¿no? y entonces después de tres desviaciones de la mediana nos diría no pues nada más aquí la la el extremo superior de células estas de aquí serían de baja calidad ¿no? y eso de por qué porque nuestro método estadístico asume que la gran mayoría de las células ¿no? son de buena calidad este pero en este caso vemos que no lo son ¿no? entonces como no lo son vamos a tener que aprender a a a a ver qué es lo que podemos hacer entonces Martí dice en el chat que podríamos lo que podríamos hacer es simplemente tirar a la basura todas las células de las de los donadores D10 y D3 ¿no? Daniela dice no yo se me quedaría con unas ¿no? este entonces vamos a ver cómo podemos responder esta pregunta ¿no? entonces aquí vamos a correr voy a ir a las diapositivas ajá ajá ya lo hicimos es el nuevo de datos que viene de páncreas de humano procesadas con esta tecnología que es el SICTOS este ya hicimos esta gráfica y hablamos de los problemas ahora vamos a usar isoutlier usando el argumento de batch ¿no? donde vamos a decirle batch va a ser el donador y este vamos a hacer encontrar el valor de corte para las secuencias de ERCC ¿no? entonces estas son mis líneas 186 a 189 aquí de las que tengo mi archivito pero aparte vamos a correr una segunda versión de isoutlier donde la diferencia es este argumento de subset y si se fijan aquí en subset vamos a decir queremos nada más las células donde los donadores son D17 D2 y D7 este y ahora tenido toda esta información vamos a hacer un par de grafititas ahora vamos a aprender un nuevo argumento de la función de plot con data que es la que hemos estado usando y vamos a decir aquí que nos escriba un colorcito para las células que vamos a eliminar ya sea tomando en cuenta este el el filtro que toma en cuenta nada más el batch y luego vamos a repetir la misma imagen pero ahora con nuestro segundo filtro de discard y arcicidos que es el que toma en cuenta batch y el subset entonces este si hago aquí las gráficas se va a hacer una y después la otra no se va a poder al mismo tiempo pero para eso me voy a regresar aquí al sitio web este y vamos a hacerlo un poquito más largo lo hice un poquito más chiquito este para que podamos ver las dos grafititas ¿no? entonces aquí arriba tenemos en azul todas las células buenas y en naranjita las células malas ¿no? entonces aquí ¿qué problema tenemos? bueno aquí nos está diciendo que todas las células del donador D3 son buenas ¿no? ¿y por qué fue eso? pues porque tenemos una mediana muy alta y la desviación de la mediana va a ser también muy grande entonces básicamente todas las células están dentro de ese rango ¿no? pero sabemos que la gran mayoría de las células de D3 y D10 fallaron ¿no? no son de buena calidad ahora cuando usamos subset este en el argumento de isaunlier vemos que tenemos un montón más de celulitas marcadas en naranja que son las células que vamos a descartar o que son las dicho de otra forma son las células de baja calidad y en este caso el método estadístico voy a hacer zoom tal vez me decide más este me regreso al inicio ok en este caso el método estadístico ahora si nos encontró las células que son de baja calidad este de tal forma que como que podemos rescatar algunas células de los donadores D10 y D3 muchas las vamos a tener que descartar ¿no? la gran mayoría pero unas cuantas sí nos las podemos quedar ¿qué es lo que hizo esta función de isaunlier con el argumento de batch y el argumento de subset? lo que hizo en ese caso fue este para cada batch de los que sí hicimos el subset nos encontró nuestro valor de corte adecuado y ahora para el resto para D10 y D3 que no teníamos aquí este forma de encontrar valor de corte usó la información del resto de las muestras o sea D17 D2 y D7 en conjunto y encontró un valor de corte que es el mismo que está usando para D3 y para D10 entonces mis líneas no salieron muy rectas pero es el mismo valor de corte para D10 y para D3 basado en la información del resto de las muestras en conjunto entonces es como que es como si hiciera cuatro grupos hizo el de D17 el de D2 el de D17 y luego hizo un cuarto grupo que fue las tres los tres donadores buenos h naranja vamos a usar moradito el cuarto set fue los tres donadores en conjunto entonces de cierta forma como dice Raúl en el chat es como cierto promedio de los otros tres valores de corte es un poquito más ajustado a que tal vez en en este caso tal vez tenemos el mismo número de células para cada uno de los donadores pero tal vez si ese no es el caso en vez de tomar un promedio hay que tomar todas las células en conjunto o dicho de otra forma es como un weighted average un promedio con pesos digamos entonces voy a regresar aquí a las diapositivas y bueno esto ya lo expliqué pregunta ha habido bastantes preguntas en el chat no he logrado ver todo pero aquí ahorita pregunta recientemente Vitor Hugo ¿qué tan correcto sería poner 25% de corte para todos los grupos cromo? a ver ¿nos explicas tu pregunta? sí ¿me escuchas ahí? sí ahora está sí ah perdón ah decía ¿por qué no establecer un corte del qué sé yo 20% 25% como para rescatar mayor número de células principalmente en el grupo de tres a lo mejor se podrían rescatar más más o sea tú dices un un valor de corte así este global sí global digamos de cierta forma sería similar escoger un valor de corte aquí más o sea no 25% sino por decir algo 12% o 10% ¿no? porque si tuvieras aquí un valor de corte global es bastante similar a lo largo de todo ¿no? el problema incluso ahorita con mi línea moradita es que si escoges ese valor de corte tal vez aquí eliminamos células buenas en cambio si lo elevas ¿no? si usamos ese 25% que estabas diciendo tú este ahora te quedas con muchas células que tal vez no sean de buena calidad ¿no? este entonces este digamos sin estadística eso es lo que intentaríamos hacer ¿no? pero ahorita con como tenemos el apoyo de estos métodos estadísticos podemos intentar encontrar valores de corte más ajustados a la realidad de nuestros datos ¿no? ¿hace sentido la respuesta? ¿no? sí ok gracias y gracias Raúl por aclarar también en el chat la pregunta de Víctor este muy bien entonces ¿qué sigue aquí? ok vamos a revisar ahora cómo hacer más grafiquitas de diagnóstico ¿no? toda esta sección de control de calidad es mucho hacer gráficas cambiar el valor de corte ver cómo se ve ¿no? y para eso necesitamos muchas veces usar estas funciones de plot call data y demás ¿no? entonces vamos a regresar al set de datos de 416b y vamos a almacenar en la variable de discard nuestros valores de corte que hicimos de forma automática que no tomaban en cuenta el bloque ¿no? este esos eran los de discard 2 que hicimos hace rato entonces eso ¿por qué lo hacemos? porque entonces ahora podemos usar la función de plot call data donde en color by le vamos a decir que nos 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 coloree las células por la variable de discard este entonces en ese caso aquí se ve mejor esa grafitita aquí podemos ver por ejemplo en la variable de suma que es el el número total de lecturas que hay en en cada librería vemos aquí naranjita las células que nos dijo no estas son células malas ¿no? y en este caso podemos ver que hay unas celulitas que ching tal vez deberían ser buenas ¿no? y eso fue porque este fue el valor de corte global que no tomaba en cuenta el batch ¿no? el de discard 2 o puede ser también porque nuestro filtro de discard está basado en varias métricas de control de calidad pues puede ser que que sea su este que esté dentro del rango adecuado del número total de lecturas pero no lo esté en otra variable ¿no? por ejemplo decir el porcentaje de secuencias mitocondriales ¿no? entonces incluso ahora podemos hacer como gráficas todavía más complicadas donde veamos más variables a la vez ¿no? como podría ser este caso de acá donde ahora vamos a usar el facet grid en vez de usar solo tilde fenotipo ahora vamos a usar bloque tilde fenotipo entonces eso nos va a hacer esta matriz digamos de gráficas ¿no? de scatter plots donde tenemos aquí en el eje x la suma total de lecturas y en el eje y el porcentaje de este de lecturas mitocondriales ¿no? y lo tenemos separado para los dos tipos de fenotipo y los dos bloques ¿no? entonces ya teniendo toda esa información podemos ver ahora sí cuáles son de las células malas ¿no? en cada caso y por ejemplo algunas son malas a ver aquí aquí algunas son como son bajitas o malas en el eje y x perdón este pero no en el eje y en el eje y se ven como un dragón normal o esa otra de acá de arriba en el eje x pues está digamos decente está bajito pero no tan malo pero en el eje y si es este si es un valor extremo ¿no? o sea si tiene un gran número de un mayor número de porcentaje de lecturas del cromosoma M ¿no? entonces incluso luego puedes hacer versiones interactivas de estas imágenes si quisieras ¿no? para voy a intentar hacer uno de estos a ver si me sale ahorita este código que acaba de correr no siempre funciona pero tal vez iba a funcionar en este caso porque es una gráfica básica entonces aquí estoy haciendo esa misma versión pero de forma interactiva donde este si pongo el mouse encima de un puntito podemos ver cuáles son sus valores de X y Y ¿no? podemos hacer versiones más complicadas que nos pueden decir el ID de la celda por ejemplo ¿no? si queremos saber cuál es ¿no? y podríamos hacer con otro tipo de código podríamos hacer una versión este interactiva de este digamos donde tengamos esta gráfica y luego otra más en conjunto donde si seleccionas los puntos de un lado te marques esos puntos en la otra gráfica ¿no? eso digamos es un poco más complicado ¿no? avanzado pero hay diferentes paquetes para poder hacer eso muy bien o lo que puedes hacer es como muchas de estas gráficas estáticas ¿no? y hacer un PDF de diferentes para ver diferentes variables ¿no? ok ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio donde quiero que adapten el código que les acabo de mostrar para el serie de datos de 416b y lo adapten para el serie de datos de Grun et al de tal forma que hagan esta imagen ¿no? estoy dando aquí la imagen resulta que quiero que hagan pero no le estoy dando el código entonces va a ser como un ejercicio similar al que hicieron hace rato este y esta vez si los voy a dividir en los breakout rooms para que este a ver para que puedan trabajar con con sus compañeros ¿no? y colegas este nos vemos al ratito ok este vi que varios equipos lo resolvieron la gráfica otros este se trabajaron un poquito en ver las diferencias entre los datos de Grun y los datos de 416b donde hay ciertas variables que existen en uno pero que no existen en el otro ¿no? como son las variables de fenotipo y bloque que existen en el objeto de 416b pero que no existen en el objeto de Grun ¿no? ¿alguno de ustedes quiere mostrarnos su pantalla y cómo resolvieron la cómo reprodujeron la gráfica? sí sí pues bueno este fue el código que corrimos bueno lo que hice fue copiar digamos el código de acá arriba de las gráficas ponerlo aquí y luego adaptarlo a lo que vimos o sea sce drum y pues del discard había dos y el que quedamos que era el bueno es el dos porque el uno era el que pues no o sea no eliminaba digamos al de diez y de tres o sea los datos muy raros y pues ya luego nada más x y y son detected y zoom de las de control colar a coloreo por la discard que es la que acabamos de agregar y aquí es la cosa que comentaba el doctor porque aquí o sea no hay blog ni nada de eso sino vamos a usar donor porque es como los tenemos y bueno en el breakout room aquí la estábamos regando porque lo está habíamos puesto facet grab y era facet grid pero pues esas son cosas de ggplot que y ya pues si lo haces así te sale la gráfica que está en el en la en la página web muchas gracias pablo hay alguna pregunta relacionada a esto yo sí tenía una duda ahí de o sea aquí hay un cero y este lo manda como na es porque es cero no o sea no o sea mi pregunta es que hay true false y na o sea que porque está el na ahí si tenemos que checar más a detalle esa esa celulita no este porque digamos si el valor de cortes que dice el na no no nos regreso una información útil no pero al final por eso luego podemos usar el el argumento de which discard es igual a true para quedarnos con los true y así eliminamos los na sin los foros perdón which is card igual a false y así eliminamos los true que son las células malas y los na si ok ok muy bien voy a compartir mi pantalla yo ahora ah si perdón este aquí había chat si no en todo caso aquí venía en el mismo archivito viene la que les di viene aquí la respuesta nada es que si se fijan viene aquí con la etiqueta de echo false que significa que no lo muestra el código en el libro no lo muestro en el libro pero ahí viene el código como tal el que yo use si es que luego quieren para los equipos que no que este que tuvieron un poquito más de problemas aquí viene la respuesta por si la quieren dejar después muy bien ahora vamos a seguir con otro paso de control de calidad que es la identificación de los propios vacíos y eso tiene que ver con la tecnología específicamente de chromium donde en esta tecnología tenemos aquí nuestro tubito con nuestras librerías ya etiquetadas y usamos el sistema este de chromium que es lo que te vende Tenex Genomics usa un sistemita donde bombea de un lado los geles con sus barcodes y del otro lado tus células con sus enzimas y la idea es que se junte una gemita y una célula como pasa aquí el punto azul y el punto amarillo de tal forma que después tengamos aquí nuestros barcodes veamos nuestros gemitas con los barcodes y una sola célula ese proceso no es siempre perfecto que es lo que puede pasar muy frecuentemente pasa que tenemos gemitas aquí sin células o sea son droplets vacíos hay otros casos donde podemos tener dos celulitas o tres celulitas incluso entonces hay métodos estadísticos que nos ayudan a detectar ya sea los droplets vacíos o los droplets con más de una célula en este caso vamos a ver nada más la parte de cómo eliminar los droplets que están vacíos y eso cómo se hace bueno aquí viene un articulito también de Arlun de 2019 donde grafica en el eje y en base del logaritmo 10 el número total de lecturas o si el número total de lecturas o el número total de genes detectados en cada una de las células y en el eje x viene el rango el rank el este en qué número de la lista está ubicada cada una de las células entonces aquí podemos ver que las primeras 100 células son de las que tienen el mayor número de cuentas aquí en el eje y pero de la 100 a la 1000 va bajando de la 1000 a la 2000 va bajando más etcétera eventualmente hay una caída estrepitosa en esta gráfica cae muy repentinamente cae para acá y sigue cayendo sigue cayendo y después al final tiene como que una forma rara entonces en el caso para crear droplets vacíos lo que podríamos usar es simplemente un valor de corte en el eje y de decir ok si no tiene x cantidad de cuentas o de genes ese va a ser nuestro valor de corte otra opción es decir ok cuál es el punto de inflexión que es este punto verde de acá donde es casi casi como si fuera alguien que tiene que está sentado y que tiene sus pies aquí enfrente entonces donde está ese punto de inflexión que sería como la espinilla o donde está la rodilla donde está la rodilla entonces por eso justamente aquí viene el valor de corte de la rodilla digamos o del punto de inflexión que sería como de la espinilla entonces hoy en día Cell Ranger ya hace esto de cierta forma automática pero originalmente Cell Ranger no no hacía nada de esto entonces mencionó hace rato Laura que Cell Ranger te dan los archivos ya filtrados y ese filtro tiene que ver con este paso de eliminar los 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 vacíos este y ya usa un método estadístico muy similar al que está aquí publicado por Aaron este que antes en versiones anteriores Cell Ranger no hacía entonces aquí vamos a descargar datos de Cell Ranger justamente del sitio web de TNX Genomics que proveen datos de Cell Ranger versión 2.1.0 ahorita la versión más actualizada es la versión 6 creo entonces ha cambiado bastante desde ese entonces pero bueno gracias a que comparten sus datos del pasado podemos checar este podemos checar cómo es este proceso de encontrar los los droplets vacíos vamos a cargar aquí los datos crudos y eso va a ser útil por si acaso ustedes quieren en vez de confiar en lo que hace TNX Genomics con Cell Ranger si es que ustedes quieren escoger los detalles del método estadístico para determinar qué droplets son vacíos y cuáles no entonces vamos a leer aquí los datos con droplets utiles y matrix este ahorita lo está bueno lo primero lo estoy descargando a los los leo en R y luego se hace esta función de barcode ranks que nos va a crear este eje x ¿no? este básicamente la información que se usa en esa imagen ¿no? ahora en este caso tenemos muchos puntitos en nuestro objeto de de S y y bien si en este c de datos así sin filtrar porque si se fija tenemos 737 mil celulitas o droplets ¿no? este que son un montón entonces no vamos a graficar todos nada más vamos a graficar los las las células que sean únicas en cuanto a su rango ¿no? entonces aquí en la línea 285 vamos a seleccionar nada más esas únicas y vamos a hacer esta graficita de el punto de la inflexión y el inicio de la rodilla ¿no? este que justamente este método de este método de barcode racks nos encuentra ese punto de la inflexión ese punto de la rodilla ¿no? entonces eso es lo que también tenemos aquí abajo ¿no? y si me voy a las diapositivas ahí ching estamos en esta parte ¿no? entonces hoy en día CellRanger las versiones más nuevas van a incluir una gráfica de este estilo y te van a mostrar cuáles son los loplets que ellos decidieron descartar ¿no? si es que estás de acuerdo o no con lo que hizo CellRanger y ahí puedes checar si te parece que hizo un buen trabajo o no basado en una gráfica de este estilo este droplet utils va a tener tiene esta función estadística que se llama empty drops que nos va a ayudar a determinar cuáles son los droplets que este no tienen nada ¿no? no tienen células ahora en teoría uno diría bueno si no tienen una célula pues no debería haber nada ¿no? debería ser así este no deberíamos tener lecturas de esa célula o sea no debería haber RNA y cuando ya hacemos la librería de ese DNA no debería haber de ese DNA etcétera ¿no? el rollo es que aunque aunque aquí este droplet no tenga celulita puede tener en esto puede tener algunos mensajeros RNA que de células que se rompieron ¿no? este en nuestro proceso de encontrar las células ¿no? con fact sorting y demás ¿no? puede haber simplemente RNA ambiental y eso es lo que estamos secuenciando ¿no? pues por eso no es de que no tengan nada 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 tienen un poquito ¿no? pues ¿cómo vamos a encontrar esos droplets? vamos a usar esta función de empty drops esta empty drops es una función que usa simulaciones para calcular los valores estadísticos entonces para que sean repulsibles nuestros resultados vamos a tener que usar la función de set.cir apenas veo la pregunta de Daniela que pregunta si es que los primeros 100 ranks eliminan son la gráfica no los primeros 100 ranks son datos buenos esos sí los queremos eliminarlos de aquí abajo hacia la derecha los de arriba a la izquierda si son buenos los de abajo a la derecha son los manos ok entonces esta función de empty drops para que sea reproducible vamos a usar set zip y la vamos a correr y como usa permutaciones tarda un ratito en correr tarda como un minuto o dos tal vez en correr si se acuerdan lo estamos corriendo a lo largo de 737 mil droplets entonces eso va a tardar un poquito en correr y en lo que corre aquí voy a usar el libro que ya incluye ciertos resultados entonces uno de los resultados que incluye nuestro objeto de empty drops que ahorita le llamamos i.out es una columna que tiene los valores este valores p ajustados por el false discovery rate que es un método de ajuste de pruebas múltiples y aquí podemos preguntar cuáles son las que tienen un false discovery rate menor al punto uno por ciento o si lo ponemos en proporción cero punto cero 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 uno y aquí podemos ver que cuatro mil trescientas de nuestros droplets si pasan ese filtro novecientos ochenta y nueve no lo pasa y un montón miles este no tienen resultado no tienen NA este y bueno ahorita no puedo abrir la ayuda pero si abriéramos la ayuda de MPDrops este creo que no la puedo abrir a ver ah ya terminó de correr voy a abrir la ayuda de MPDrops entonces aquí nos va a explicar MPDrops es una ayuda enorme pero en algún momento nos va a explicar por qué tiene resultados NA entonces aquí tiene cuatro párrafos explicando por qué pasa eso y lo que pasa es que la función asume que si tiene un número de cuentas de UMI menor al valor aquí de lower asume de entrada que esos ya son droplets vacíos y para eso ya ni siquiera va a hacer ya no va a calcular nada y eso ayuda para como eliminar el número de pruebas estadísticas que vamos a hacer en vez de hacer casi tres cuartos de millón de pruebas estadísticas ya nada vamos a hacer en este caso nada más hicimos como cinco mil o seis mil y eso nos va a ayudar digamos a no inflar nuestros resultados de los valores p ese valor del lower es uno de los argumentos aquí de la función empty drops que si nos fijamos en los valores en los valores de default es cien si regresamos aquí a la graficita cien es aquí este este valor de corte entonces es más o menos por aquí ahí más o menos por ahí entonces de por sí eliminamos todas estas todos estos este droplets y nada más vamos a calcular pruebas estadísticas para el resto o sea para todas las entonces eso hace que este proceso a pesar de ser algo lento no sea tan lento si lo calculáramos para los 737 mil y algo si tardaría mucho en correr muy bien entonces aquí en este otro en este otro ejemplo vuelvo a correr empty drops especificando ese límite menor 100 es justamente el mismo límite que uso pero en este caso voy a decirle test ambient igual a true porque voy a decirle que es en en el valor así de default es false en test ambient eh y eso es lo que nos indica si es que queremos resultados para los barcodes que sean menor o igual a ese valor de lower ¿no? ah entonces ¿por qué podría ser útil hacer esa gráfica? esa gráfica es útil si queremos este checar que la distribución de nuestros valores P sea bastante planita ¿no? o sea que esté bien calibrado nuestra nuestra prueba estadística ¿no? entonces una forma de visualizar eso es con un histograma y donde queremos aquí que nuestros valores P básicamente sean una distribución uniforme o sea que estén planitas ¿no? muchas veces tienen un pequeño aquí aumento cerca de uno y un pequeñito cerca de cero ¿no? es como bueno ahorita me salió como un diablito digamos ¿no? un poco rojo tal vez sale se nota más ¿no? a lo así ¿no? entonces esto nada más es el gráfica y la gráfica de los N.A. aquí lo voy a correr este esto va a tardar un rato en correr porque ahora sí estoy haciendo más pruebas pero justamente estoy usando este objeto de all.out y lo estoy usando nada más para los que justamente los los droplets que habíamos descartado inicialmente que son los que están abajo del límite ¿no? y que tienen al menos una lectura ¿no? por eso aquí queremos ver que sea todo uniforme ¿no? en el caso de donde hacemos ya la prueba con los que están aquí arriba hacia la izquierda de esta imagen ya no vamos a obtener una gráfica de valores uniforme ¿no? en este caso sí vamos a esperar tener un incremento cerca de cero en el eje X ¿no? muy bien entonces ahorita vamos a saltarnos este ejercicio ¿no? donde les preguntaba ¿por qué anti-drops regresa a valores NA? eso tiene que ver con lo que vimos en la ayuda de la función de anti-drops donde no incluye todos estos droplets aquí con un número de UMA es muy bajito ya me brinqué y luego los valores P aquí esta es una pregunta medio turbulenta si es que los valores P son iguales entre el objeto I.out y all.out los valores P sí son idénticos pero nada más para los droplets que consideramos en I.out si obviamente en all.out tenemos más valores P los valores P es diferente de los valores ajustados por falls discovery rate ¿no? entonces para eso tienen que ver las siguientes dos respuestas ¿no? dos preguntas entonces aquí estamos cerca de terminar la parte de este de el control de calidad este pero algo más aquí que explora Peter Hickey es la relación entre este los droplets que consideramos que están vacíos y el porcentaje mitocondrial ¿no? entonces en este caso lo que hace Peter Hickey es hace un subconjunto y se queda nada más con los droplets que de acuerdo al método de Epidrops tienen una célula y después después de hacer ese subconjunto calcula el porcentaje de lecturas mitocondriales para este set de datos de PDMS este otra vez usa eSoutlier y grafica aquí este en eSoutlier el el porcentaje mitocondrial en el eje Y y en el eje X el número total de de lecturas ¿no? si se acuerdan usamos un filtro de que al menos tuviera 100 lecturas que se por eso empiecen 100 este y a pesar de que eliminamos los droplets que están vacíos todavía podemos eliminar más droplets o bueno en este caso ya pensamos que son células porque tienen un porcentaje mitocondrial bastante alto que es este GY y yo les había puesto un ejercicio más avanzado que era como reproducir esta imagen ¿no? este es un ejercicio más complicado porque hay que volver a hacer este ejercicio este objeto de sci.p.p.bms sin descartar las células bueno los droplets que pensamos que están vacíos ¿no? entonces esta es una gráfica que al final aquí lo que podemos ver es ok los droplets que están vacíos aparecen aquí en el con un eje X muy pequeño que es el número total de cuentas y pueden tener un porcentaje mitocondrial muy alto pero también pueden tener uno bajito entonces esto nada más es un ejemplo para demostrarles que simplemente filtrar por porcentaje mitocondrial o sea si filtramos nada más por el eje Y no nos elimina todos los droplets vacíos porque puede haber droplets vacíos que tienen un porcentaje mitocondrial muy bajito entonces por eso voy a dar esta gráfica muy bien este tenemos media hora sí entonces me estoy saltando a este ejercicio que está ahí el código y es un poquito más avanzado les tomaría yo creo que así como 20 minutos hacerlo tal vez algo así me voy a saltar ese porque quiero enfocarme un poquito más en esta discusión y la exploración interactiva de los datos ¿no? este una un tema a discusión es si estamos haciendo todo este control de calidad para encontrar células malas o droplets vacíos o droplets duplicados o incluso después podemos filtrar genes ¿no? este deberíamos eliminarlos de nuestro objeto o sea hacer un hacerle su conjunto guardar el objeto ya después de haber hecho ese conjunto o deberíamos o deberíamos simplemente este agregar una columna de nuestro pod data etiquetando cuáles son las células malas o de baja calidad o que pensamos que son droplets vacíos etc. ¿no? si si hacen el primer escenario el de filtrar después cualquier otra función que hagan no tienen que filtrar o sea ya usan el objeto ya filtrado en cambio si usan la versión donde etiquetan o marcan las células de baja calidad cualquier función después que quieran usar con solo las células de buena calidad van a tener que decirle ok excluye estas células y puede ser que no todas las funciones estadísticas tengan esa ese método implementado de decir ok excluyeme las células que están etiquetadas este malas ¿no? ahora ¿cuál de estos objetos va a ser más grande? ¿alguien puede decir cuál de los objetos va a ser más grande? ¿el marcado o el filtrado? marcado el marcado ¿qué tan más grande va a ser en cuanto a memoria? pues todas las células que no se eliminaron ¿no? todas las 700 mil estas droplets ¿no? sí potencialmente podría ser muchísimo más grande el marcado a veces el filtrado eso va a depender mucho de cómo representemos de memoria las cuentas ¿no? si usamos lo que se llama una tabla este una sparse matrix o una tabla así este comprimida digamos ahí no va a ocupar mucho más memoria el objeto marcado versus el filtrado ¿no? pero este en la práctica es muy factible que ocupe mucha muchísima más memoria el objeto marcado que el filtrado ¿no? ahora vamos a ver ahorita con quiero que me marquen con una este X roja si usarían el objeto filtrado y una palomita verde si usarían el objeto marcado para ver basado en esto que hemos platicado que les expuse ¿qué objeto usarían ustedes? ¿el marcado o el filtrado? entonces X va a ser el filtrado palomita el marcado veo 11 votos hasta ahorita 12 votos pongan así este otro simbolito ahí pongan el de café si es que ah bueno el de café es de que no estás poniendo atención no creo o pongan otro simbolito si es que no saben la respuesta o el de café era para marcar que no querías responder abstención no sé qué querías representar con el de café nada más decir que hay vía auto ok gracias ok nada más quiere votar entonces una persona cambió de voto ok hasta ahorita veo que 14 de ustedes otra vez alguien cambió de voto este bueno ahora 13 personas no 14 alguien está cambiando de opinión ok 14 personas prefieren el objeto filtrado y dos de ustedes prefieren el objeto marcado yo yo para muchos escenarios básicamente también uso el filtrado aunque en realidad al final uso los dos filtro muchas cosas pero más adelante por ejemplo si tengo un clúster de células malas tal vez lo dejo en mi objeto para después cuando haga gráficas poder visualizar ese clúster de células malas y decir ah mira aquí están las células malas si no no podría visualizarlas entonces esta es como es una línea medio difusa y a veces es un poquito complicado encontrar cuál es el momento adecuado de filtrar versus marcar y ahora la semana pasada vi en el congreso de un doctor una presentación de un paquete que para mí para mí es nuevo que se llama experiment subset en el mercado podríamos encontrar clústeres de células raras probablemente sí bueno raras si te refieres a células malas o raras así de que de que tienen una frecuencia muy baja no a un tipo celular claro supongamos que estamos analizando unas muestras que tengan una prescripción a cáncer y justo en estas marcadas que estamos eliminando por ciertas características podríamos encontrar algunas algún clúster justo de células que ya están llenos de esa malignidad o algo así siempre es bueno comparar tus clústeres contra los resultados que tengas de esos filtros de si pensamos que son células malas o no porque es posible que un clúster que tengas después en realidad sea dominado por células malas entonces ibas más bien eliminar ese clúster del resto de tus análisis porque si no lo detectas vamos a tener el problema inicial que mencionamos al inicio de estas diapositivas que era de que si tienes células malas dentro de tus clústeres y no te das cuenta eso va a afectar tu proceso de encontrar genes marcadores para los clústeres te va a afectar en tu proceso de anotación de los clústeres y al final tú puedes decir es que encontré un nuevo tipo celular pero y eso pasa frecuente la gente dice ah mira aquí en este artículo encontramos un nuevo tipo celular pero más bien no es un nuevo tipo celular sino unas células que tienen algunos programas de calidad entonces ahí es donde hay que tener un poquito más de cuidado pero al final puedes tener como varios objetos uno donde filtraste y otro donde marcaste para que ciertos análisis nada más los hagas con el filtrado pero si quieres hacer ciertas visualizaciones de los resultados puedes regresar al marcado sí como me dice Melisa el marcado es más bien para ti pero el análisis se realizará con el filtrado sí es más de esa idea ahora este nuevo paquete de Experiments Subset me llamó la atención porque en teoría te permite o eso es lo que te venden la idea te permite hacer varios subconjuntos incluso hacer un subconjunto de subconjunto y tener todo en un solo objeto entonces como decir o sea como como lo describieron es decir mira ahorita tal vez nada más me interesa este cuadrito azul de información y voy a trabajar con ese cuadrito azul este cuadrito azul de acá no ahorita nada más me interesa el cuadrito de información y dices no ahora quiero regresar a todo el objeto original ahora quiero trabajar con el cuadrito rojo lo que sea entonces en teoría este paquete permite hacer eso pero yo no lo he probado y nada más me llamó la atención o sea como les decía elisa ayer elisa y tal salen cientos de paquetes cada seis meses en bioconducto y este es uno de los nuevos que habría que explorar si sí nos va a ayudar o no para nuestro análisis y tal vez este paquete resuelva el problema de si es que hay que filtrar o marcar pero bueno aquí se los dejo si es que lo quieren explorar más adelante muy bien entonces algo que quería incluir este año que no incluimos mucho el año pasado este cuando vimos este taller fue es explorar los datos de forma interactiva hicimos vimos ya un montón de código de R con cloud data y demás para hacer varias grafititas pero también hay una herramienta muy útil e incluso es bastante famosa porque es un paquete que se llama IC que ganó el primer concurso que hizo Art Studio de Shiny este y ganó la categoría de la de la de la aplicación de Shiny más este complejo bueno eh eh sí más compleja pero bien hecha digamos o sea eh 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 nunca me dice cuál es el número el el mínimo número de células de buena calidad para decir que tu experimento es válido bueno yo creo que puedes regresarte a las gráficas anteriores y decir este por ejemplo este pues decir chin aquí la verdad pues la gran mayoría de nuestros datos no son tan buenos ¿no? porque fallamos en los donadores de 10 y de 3 este pero tenemos cierta cantidad de datos que podemos usar para el resto de los análisis ¿no? este eh si ya te quedas con muy poquito número de células por cada donador o por cada caso control este si es ya a veces la combinación de caso control con sexo este con eh bloque por ejemplo o lote de supercesión etc tal vez te quedas con ya muy poquitas células eh por cada unidad de análisis y y las pruebas estadísticas que haremos después tal vez ya no van a funcionar ¿no? este pero entonces o sea no hay no hay un número así específico para para tu respuesta Melissa para tu pregunta perdón ok entonces continuando con IC aquí les pongo la liga a al viñet de IC a la página web de IC donde podemos ver que hay varios documentos o viñetas ¿no? explicando cómo usarlo y demás este eh y bueno aquí se los dejo por si luego quisieran leer más de la documentación de IC voy a saltar un poquito esa parte porque vamos a a usarlo directamente ¿no? entonces aquí en estas en esta sección de código eh ven incluye aquí cómo hacer un objetito eh de Range Summarize Experiment Range Summarize Experiment es muy similar a Cine Cell Experiment incluso es más simple que el de Range Summarize Experiment y ahorita nada más creé este objetito sencillo para para poder este simplemente hacer la demostración de IC entonces tenemos un objeto ¿no? de clase Range Summarize Experiment puede ser uno de Single Cell Experiment eh y con ese objeto cargamos el paquete IC y simplemente usamos la función IC entonces aquí lo voy a correr eh y está cargando una ventanita aquí en mi computadora este donde bueno esto en un ratito va a cargar bien todo ok ya termina de cargar aquí tenemos varios paneles de información tenemos una tablita aquí naranja que se llama Rue Data Table 1 ahora como ya conocemos el lenguaje de los objetos de R podemos entender a qué se refiere el Rue Data ¿no? que es justamente la información de los genes entonces tenemos aquí el Feature Assay Plot 1 que este es para ver la información de un gen a la vez ¿no? Column Data Plot 1 que este es para ver información de las muestras ¿no? del del Call Data este más hacia abajo tenemos Rue Data Plot 1 que es para graficar información a lo largo de los genes Sample Assay Plot que esto es para graficar este esto es para graficar una muestra a la vez a lo largo de este por ejemplo aquí estamos viendo todo el número de cuentas a lo largo de la muestra A ¿no? o de la célula perdón este o sea esto es para ver a lo largo de muestras información que tenemos en nuestra tabla de Assays en vez de esta otra que es de la tabla de Assay graficamos renglones un renglón a la vez o sea un gen a la vez esta otra grafica una columna a la vez luego viene esta otra tablita de Column Data Table 1 que es esa información de las muestras que tenemos en las columnas ¿no? este esto fue un ejemplito muy sencillo donde nada más te digo que si es chip o input ¿no? y por último aquí tenemos un heatmap este complejo ¿no? en el globo vamos a poder hacer varias cosas con ese heatmap entonces la estructura básica de una página web de IC hasta arriba a la derecha aquí viene información de los paneles entonces podemos organizar los paneles y decir no este la verdad no quiero ese complex heatmap lo quiero eliminar este entonces ahí lo eliminamos o puedo decir ay mira este de Road Detectivo 1 la verdad lo quiero más chiquito perdón esa es la altura en pixeles la quiero más chiquito le voy a cambiar aquí qué tan ancho está y hasta arriba le voy a dar clic en Apply Settings entonces me va a volver a cargar la paginita web y vemos que ya no tengo hasta abajo ya no tengo el complex in-map porque lo eliminé y mi Road Data Table 1 lo hice más delgado ¿no? en vez de cuatro ahora tiene dos de 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 ancho este podemos también descargar aquí información podemos descargar por ejemplo este las gráficas que acabamos de hacer ¿no? que ese es la la información el caso más común que van a querer hacer que es descargar descargar bueno ya les voy a poder mostrar esta partecita con digamos este eh bueno si mi estudio murió pero eh eh algo les voy a mostrar con otro set de datos este eh aquí abajo en datos de de Libra les pongo la liga a este si la imagen es este tomada de de un shiny app que sí está corriendo ¿no? son datos de single cell bueno en realidad son de single nucleus es desde mi de mi trabajo este y nada es como lo estoy cargando toma tantito en iniciar la la computadora remota pero también es una un app de IC nada es que este tiene ya datos como este filtrados y como bueno marcados etiquetados todo ese rollo los podemos hacer como gracias cosas más bonitas ¿no? aquí incluso ya viene precargado con un set de genes marcadores que podemos ver aquí un GIMAP hasta arriba vienen los colores para diferentes tipos celulares pero tenemos diferentes donadores en otros colores ¿no? tenemos aquí este el PSA que muestra los resultados de dimensiones reducidas ¿no? este y aquí del lado derecho en Future Assay Plot estamos graficando la expresión de genes ¿no? este de un gen a la vez aquí quiero moverlo eso bueno en fin podemos graficar aquí la expresión de un gen en este caso estamos graficando el gen SNAP25 y lo estoy dividiendo a lo largo de este los tipos celulares entonces el ejercicio que quería que hicieran tiene que ver con este graficar información del column data esta misma imagen que hicimos este con R hace rato quería ver si la podían repetir usando nada más IC ¿no? ahora en este caso no tengo un panel para graficar este column data entonces lo tengo que agregar yo pero este nada más para mostrarles un poquito cómo funciona IC ¿no? aquí agregué el column data y en esta gráfica no no es nada informativa ¿no? o sea aquí está graficando pero si vamos a los data parameters podemos aquí escoger cuál es nuestra variable de interés del eje y por ejemplo voy a graficar la suma ¿no? que veamos en este caso ah era detect lo que quiero graficar incluso estos nombres de variables ya las conocen porque son nombres de variables que generamos con todo este proceso de control de calidad ¿no? o sea aquí estoy graficando en el eje y detector pero no tengo nada en el eje x ¿no? entonces ¿cómo voy a agregar información en el eje x? justamente aquí me pregunta ¿quieres información del eje x? y le voy a decir que sí y tiene información de la tabla de column data automáticamente me escogí barcode que es muy informativo y me voy a ir a una variable más informativa en mi caso voy a hacerlo por ocelo por protocolo entonces aquí tenemos dos protocolos y ya nos hace este ya nos actualiza la imagen basada en en este caso nada más hay dos opciones ¿no? pero si se fijan aquí tenemos dos opciones ¿no? este por ejemplo los dos bloques pero lo tenemos dividido por fenómeno entonces ¿cómo agregaríamos esa información? eso sería con un facet entonces aquí tenemos que ir a parámetros visuales y seleccionar la opción de facet al seleccionar la opción de facet más abajo aparece quieres hacer un facet por columnas o por renglones o por renglones o por columnas lo voy a hacer por columnas y otra vez voy a escoger column data y esta vez voy a hacerlo por sex ¿no? este a ver si no se traba porque intento hacer el facet con barcode que sería mucha información bueno ahorita se está tardando esta paginita web porque está intentando hacer el facet por barcode que ese no es para nada informativo y hay miles de barcodes entonces va a ser un facet enorme y después de que haga ese va a ser el facet que era el por sexo pero bueno esa es la idea de cómo pueden este cómo pueden usar IC para hacer estas imágenes y ahora sí explorar digamos un montón de sus variables de sus datos entonces esta puede ser una opción útil de decir ok vamos a marcar en en vez de filtrar vamos a marcar las células de baja calidad y luego vamos a usar IC para hacer varias grafititas explorar los cómo están nuestras gráficas de control de calidad las pueden descargar desde el mismo IC y así no tienen que escribir el código de R entonces esto puede ser útil incluso si luego quieren presentar los resultados en una reunión y tienen colaboradores que dicen me gustó esta gráfica pero qué pasa si ahora me coloreas los puntos de tal forma ahora muéstranme los de X o Y forma entonces en el momento puedes tener aquí ya cargado tu IC con los datos y les vas haciendo las grafititas o si quieres que otras personas puedan explorar los datos incluso aquí les pongo el código de cómo hice este sitio web si quisieran hacer un sitio similar y por último aquí les tengo un videíto de IC entonces ahorita si nos extendemos unos cinco minutitos vamos a poder hacer este ejercicio de hacer esta imagen de wild type y fenotipo usando el objeto de sc.416b quisimos cerrar le voy a pedir a jesús si nos puede demostrar cómo cómo hizo la imagen con IC hubo un equipo tuvo un problemito de que usas estaban intentando resolver la pregunta del ejercicio pero con los datos de ejemplo del brainstorm experiment en vez de los datos de 5 cell pues por eso ese objeto no tenía la información que necesitábamos luego hubo otro equipo que no entendí bien por qué pero su gráfica terminó con puntitos de colores y no logramos encontrar por qué pasó eso vale pues esta es como la aplicación como aparece por defecto en Google labres con estos datos ya tiene precargados muchos paneles de road data feature y todas estas cosas entonces lo primero que hicimos en el grupo fue preguntarnos en dónde estaba la información que nos recreaba la gráfica y ya me dijeron que en las columnas entonces fuimos al panel de columnas aquí está column data plot y siguiendo esta metodología vamos viendo la imagen original y la del plot entonces a qué queríamos llegar ya les pregunté qué teníamos en el eje x y aquí me dijeron que bloque yo no encontraba donde decía bloque entonces ya fuimos probando otros valores cambiándolo aquí aquí dice column bloque y en el eje de las yes les pregunté también cuál era aquí yo seguía poniendo otros valores raros para ver cómo se veían y ya terminamos en que era detected y pues fue bonito y listo pero antes de eso al inicio lo que teníamos era un plot en el cual no existía este facet entonces para eso estaba dividido nuestro plot y les pregunté pues para qué o cómo lo dividimos tenemos dos columnas donde tenemos cada grupo que es esa columna esa columna era el fenotipo entonces damos clic en facet para que nos cree una nueva columna por una variable o por otra cosa seleccionamos que es por columna porque lo queremos hacer así y seleccionamos fenotipo pero también podríamos haberlo hecho por fila y escoger otro por ejemplo el cell type y entonces va a dividirlo si es que existe entonces en este caso si lo hizo pero solo existe un cell type entonces por eso no ha cambiado nada pero así podría seguir jugando con este tipo de problemas genotipo vemos que también hay una cosa y así pudimos seguir y lo que les dije fue bueno de esta manera tú llegaste a una solución en la cual pudiste recrear la gráfica que estabas preocuparte de dónde estaba qué cosa y así muy bien muchas gracias jesús y este no sé si nos puedes también demostrar cómo descargar la imagen final que hiciste vale pues vamos a probar vamos al panel vamos aquí en la parte superior derecha del dashboard que aparece y daremos clic en descargar vamos a ver si funciona esto probando en vivo aquí vienen tres opciones descargar panel output extraer el código de r esto es muy importante como por reproducibilidad así copias el código con el que se está generando cada gráfica y lo puedes pegar en tu script de r y utilizarlo cuantas veces sea necesario entonces ya no tienes que hacer tú ni escribir nada solo la línea de código vamos a darle en describir panel descargar panel y te va a preguntar qué panel quieres descargar en este caso el que nos interesó fue el de la columna vamos a darle solo a ese columnas dejamos seleccionado solo ese y le vamos a dar descargar vamos a ver que sale pues me dice que ya lo va a exportar vamos a ver si es cierto y aquí creo que tendré que dejar de compartir porque solo les compartí el dashboard creo que si le vuelves a picar en compartir te deja cambiar lo que estás compartiendo sí vamos a ver creo sí creo también es solo que estaba como descomprimiendo el archivo a ver sí justo tienes toda la razón gracias vamos a ver listo ahora supongo que se ven ustedes mismos o no y ven la gráfica que salió y ya está el pdf de esta figura entonces ya tienen una figura que pueden insertar en sus presentaciones que le pueden compartir a Leo que le pueden compartir a sus amigos y decirles mira encontré estos datos esto está muy interesante justamente si usan esto en una en una reunión o así están explorando con sus colegas los datos y pueden decir mira justamente esta versión que hicimos de la imagen la que debemos descargar y tenerla pueden hacerle de screenshot como bien hizo Karen o pueden descargar aquí el pdf por si bueno el pdf lo digamos después lo pueden editar con ilustrator o con cualquier herramienta si lo tienen que incluir en su artículo o en todo caso ya sea el screenshot o el pdf les va a ayudar a decir ok esta es la imagen que quiero hacer después si la quieren hacer más bonita con código de más complicado lo que sea o con otras herramientas y descargar el código de red eso también les va a dar mucha información cuando descargan el código de red porque va a descargar como todas las partes de ic y en realidad tal vez no necesitan el código de red para la imagen entonces muchas veces yo no hago eso descargar todo el código pero existe esa opción si quieren ahora si regresas a tu app de shiny si algo que puede ser bastante útil es ese botoncito de pregunta hasta arriba del lado derecho donde viene un pequeño tour aquí hay un pequeño tour así dinámico que les explica todas las diferentes partes de qué es lo que hace ic y en las nuevas versiones de ic incluso vienen más simbolitos de pregunta que te explican más cosas como para cada panel te explica para qué sirve este tipo de panel o sea si es un heatmap te explica qué es un heatmap y para qué te sirve si es un violin para eso o esas columnas aquí le hacen esto y te va a ir mandando mensajitos como cuáles son los componentes del plot sus parámetros y toda la aplicación te va a dar una guía total de cómo empezar a utilizarla entonces te va guiando y te va diciendo estas interfaces para qué sirve cada botón y como pueden ver ya va seleccionando ahí todo eso automáticamente por ti pues sí con todas estas cosas que tiene pues no es sorprendente ver que que ganaron ese premio en el primer concurso este incluso hay opciones más avanzadas donde podemos ligar por ejemplo qué gen estamos seleccionando versus qué gen se está graficando o qué columna de las tablas de información de las manchas seleccionamos por ejemplo si estaba seleccionado detected o cualquier otra variable y que se actualice entonces esa variable es la imagen y eso tiene que ver con selection parameters de cada uno de los paneles pero bueno eso ya es como más avanzado de lo que se puede hacer con IC este y se los quería mostrar porque en todo este paso de control de calidades vamos a hacer muchas graficitas y como pues están aprendiendo tal vez no no se quieren trabar con el código de R siempre este sino aquí también lo pueden hacer de forma dinámica aparte pues tienen el código de R y lo que hicimos en los ejercicios fue adaptar ¿no? una imagen que teníamos a otro set de datos ¿no? este entonces es un proceso muy similar ¿no? pero ahorita de forma interactiva pues con eso vamos a terminar por hoy que tal que tal que tal que tal Gracias.